Ha llegado la hora desde la alfombra verde de los Premios Dial, bienvenidos a la vigésima séptima edición que va a reconocer a los más grandes de la música en nuestro idioma. Álvaro Díaz. Bienvenida MJ, qué bien te sienta el sol de Tenerife, por favor. Qué ganas teníamos de estar aquí y poder saludaros ya con todo el entusiasmo del mundo, de verdad. Bueno, esta es la edición número 27 de los Premios Dial. Podemos decir que hoy hay artistas que están en esta gala de premios que tienen menos años que los premios, con lo cual, esto tiene ya una solera que hay que tratarle con respeto. ¿Qué coño respeto? Hoy hemos venido a divertir. Hoy hemos venido a jugar, claro que sí. Vamos a empezar además haciendo un repasito a los protagonistas de la noche que hoy van a subir al escenario a recoger su Premio Dial. Son estos. Cadena Dial y Turismo de Tenerife presentan la vigésima séptima edición de los Premios Dial. El 16 de marzo, desde el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife, se premia a los mejores artistas de la música en español. Este año los premiados son... Vanessa Martín. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Antonio Orozco. Gira mi bar, gira mi bar, que el resto llegará. Estopa. Pero pronto estrenarás el vestido que llevabas cuando nos conocimos. Pablo López. Fante que no quiero hacerlo mal, porque tengo el corazón insoportable. Fangoria. Andrés Suárez. ¿Será que lejos de aquí hay algo mejor? SIDECAR. Y que el primer disparo eches a correr, como los caballos salvajes. BERET. Tan cerca y tan lejos, como diciembre y enero. Abraham Mateo y Ana Mena. Quiero decirte que lo siento que te he hecho la mano que ve todo lo que ha pasado. Blas cantó. Porque esta noche tengo ganas de más. Estoy como loco por volver a besarte. Carlos Baute. Sabes que me olvido cuando estás conmigo. Y Pablo Alborán. Puedo ver la vida en color. Todo el barrio no mira. Bébelo las horas. El 16 de marzo, Santa Cruz de Tenerife reúne lo mejor de la música en español en una gala presentada por Edurne, Nia y Carmen Ramírez. Premios Dial. Los premios de la música que nos une. Los premios de la música en español. Hoy Tenerife nos une a todos. Aquí está todo el mundo mirando a esta isla, a Tenerife. Por cierto, hemos subido el presupuesto de esta alfombra verde. Sí. Sí, sí. Queremos que sea mucho más larga, mucho más amplia, con más medios y más gente. Así que hemos dicho, ¿a quién podemos llamar para que venga a acompañarnos? Pues alguien que se lleva fenomenal con las redes sociales y que las controla como nadie. Adialmau, bienvenida. Cristina Adalmau, buenas tardes. Bienvenida a Tenerife. Es que estoy muy feliz. Es que primer año en los premios. Podríamos decir que yo me desvirgo este año con vosotros. Muy bien. Así es. Y me siento muy identificada con todos aquellos que estáis al otro lado, porque durante muchísimos años yo también he estado ahí en mi sofá tranquilamente, viendo la gala. Así que he pensado, hoy vais a tener un regalo. Sí, ya lo sabéis, este premio Dial va a ser para uno de vosotros. ¿Qué tenéis que hacer? Pues hacernos compañía, utilizar el hashtag premios Dial, el meme más original, la pregunta al artista más chula. Todos aquellos comentarios que queráis hacer, los vamos a ir viendo. Y el más original, el más divertido, se va a llevar este premio Dial. Pero eso no es todo. Álvaro y MJ, lo sabéis perfectamente. Quien gane va a poder pedir que se lo firme su artista favorito, ese artista que hoy esté con nosotros en los premios Dial. O sea, que un oyente, una persona que esté viendo la alfombra y sea creativo con el hashtag premios Dial, puede llevarse el premio firmado. O sea, ¿se puede llevar el premio firmado por Pablo Alborán? Por supuesto, o por Pablo López o por Sebastián Yatra, es que hay una larga lista. Es que me encanta la idea, me encanta. Increíble, y a mí me encanta también lo que tenemos preparado, no dentro, sino ahí fuera en el set, respirando y midiendo el calorcito canario, tenemos para recibir también a los protagonistas, a nuestra queridísima Patricia Imad. ¡Patricia! Buenas tardes, compañeros, compañeras, ¿cómo estáis? Esto va a ser histórico igualmente, que ya os he visto antes, vamos a hacer luego un paseo por la alfombra nosotros. Ya sabéis que quien menos me conoce son las paredes de mi casa, así que yo me he venido a la calle, que es donde más me gusta estar, para contaros el salseo de todo lo que se cueza hoy aquí en La Llegada de los Artistas. Y como a mí me gusta empezar las cosas por el principio, vamos a hacerlo con una de las flamantes presentadoras de la gala, Nia. ¡Hola! Bienvenida, no te quiero contar lo poco nerviosa que estás, porque ya estás. Bueno, lo poco nerviosa que estoy, tengo nervios, tengo nervios, pero son nervios buenos, los tengo controlados, creo. Absolutamente, eres una profesional como la copa de un pino, lo vas a hacer increíble y estás, por favor, que te veamos espectacular. Es espectacular, como siempre. Nia, ya sabes que aquí en esta alfombra, y más, si nos cruzamos tú y yo, venimos a jugar. Venimos a jugar, claro que sí. Y es que, queridos compañeros, hoy en la radio que nos une con la música que nos une, vamos a tener también, gracias a Alberto Lezaun, que va a estar aquí siendo mi mano ayudante, el globo que nos une. Querida Nia, tienes que elegir, ya sabemos que hoy nuestro color es el verde, como siempre, pero elige tu favorito. Mi favorito, va. ¿Tú, tú, tú, amarillo? Sí. Pues venga, ¿cómo vas de pulmones? ¿Cómo vas de aire? Uy, espero que bien. Dale, no leas, no hagas trampas. Ah, no puedo leer. Venga, chupa y sopla, a hinchar el globo. Vale. Ah, oye, no está nada mal. Dale, dale, ahí, lo tenemos. ¿Qué pone? Chupatés. Uh, le ha tocado el chupatés. Bueno, queridos y queridas, vais a ir viendo a lo largo de la tarde las maravillosas pruebas que les tenemos preparados a todos los artistas. ¿Te ha tocado el chupatés? Vale. Preguntas rápidas, respuestas aún más rápidas y originales. Ay, Dios. Oye, así vamos ensayando para la presentación de la gala. Venga, vale. Vamos allá. ¿En qué parte besarías a Pablo López? Eh, la mejilla. ¿Y el que más envidia te da de Ana Mena? Eh, lo que más envidia me da de Ana Mena. Ay, no es que no me da envidia, es que la admiro. Ay, claro. Es que claro, no. Ya está. La admiro, punto. Pues ya está. ¿Juerga soñada con estopa? ¿Juerga soñada con estopa? Ay, por ahí, por Andalucía, algo, sí, sí. Ah, venga, vale. Me gusta. ¿Con qué artista nunca compartirías piso? ¿Con qué artista nunca compartiría piso? Eh, no lo sé. Porque a lo mejor creas que, yo que sé, que va a hacer muchas fiestas o que es un poco desordenado, desordenada, o... Ah, no sé. ¿Con Edurne, te imaginas? No, con Edurne sí que compartiría. Bueno, no, porque me gusta mucho jugar y me... No, no. Venga, no compartiría. Ya está, exacto. Edurne, que eres una competitiva siempre. Oye, ¿a quién llevarías a Eurovisión? ¿A quién llevaría a Eurovisión? De todos los que están hoy aquí. Ostras, es que llevaría a todo el mundo. Tienes que mojarte. Que me mojo, me mojo. Venga, va. Ah, Ana Mena y Abraham Mateo, ¿por qué no? Oh, qué bueno esa, eh. Buena, muy buena. O sea, ¿a quién le darías una copia de las llaves de tu casa? Al rollo de, claro, tienes que confiar mucho en esa persona porque si no te puede entrar a robar. Ah, Blas Cantó. ¿Cómo anda? Claro, es que somos amigos. Le doy la llave de mi casa por si... Como yo es un desastre, pues sí. Vale, sí, pero Blas te va a hacer fiestas de disfraces. Lo sabes. Bueno, me apunto. Está bien. Vale, viaje, ¿qué le darías a Dani Martín? Un viaje que... Por aquí, por las islas. Uf, que suena fatal, eh, caballero. Por aquí, por las islas le daría un viaje a Dani Martín. Ah, bueno, harías de anfitriona. Hombre, claro. ¿Dónde lo llevarías? Lo llevaría a comer comida rica, lo llevaría obviamente a la playa, lo llevaría al Teide, en Las Palmas lo llevaría a las dunas, a ver el atardecer. También lo llevaría a comer. Bueno, entonces nos pasaremos el día comiendo y bebiendo, la verdad, así que... Todo el rato. Vale, ¿con qué artista nunca cantarías? Ya se lo voy a saber, David. ¿Con qué artista nunca cantaría? Que con Iguroro, con todo. O sea, que cantarías con todos. Vale, ya está. Nia, te digo una cosa, suerte, lo vas a hacer increíble y esta va a ser tu noche. Seguro que creéis lo mismo, MJ, Álvaro. Por favor, Patricia. Estamos convencidos. Dile a Nia que me guarde el globo, que va conmigo. Por supuesto. Por favor, que me lo traiga. Bueno, muchísimas gracias. Estamos ya recibiendo a los primeros protagonistas aquí en la alfombra verde de los premios DIAL. Y tenemos aquí a nuestra verita, a dos de ellos, Gonzalo Hermino, Paula Mateos. Hola. Bienvenidos a Tenerife. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo os ha recibido la isla hoy? Bien, contento. Yo estoy feliz. Ha sido un poco apresurado, la verdad. No vamos a mentir, pero teníamos muchas ganas de estar aquí. Y habéis estado en Tenerife ya. ¿Sí? ¿Sí? Yo en Gran Canaria, en Tenerife no. Muy bien. Oye, ¿y estas islas tienen algo mágico? Tienen... Mira el sol. Vienes un ratito y dices, por favor, que te pone moreno la gente. Aquí hay que venir y hay que repetir, ¿verdad? Totalmente. Yo vengo casi todos los años, he de decir, a Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife, donde puedo, porque me parece que tenemos el Caribe en España, que es que no hay que irse más lejos. De verdad, ¿eh? O traeme a mí. Para la próxima traeme a mí. La próxima vengo yo también. Así es. Bueno, y ellos están aquí por un motivo muy especial y es que Cadena Dial este año vuelve a llevar la música en directo por todo el veranito, por toda la geografía nacional. Y ellos dos se van a hacer la maleta, la van a llevar de bikinis, toallas, bañadoras y protector, micrófono y guitarra, ¿verdad? Importante, importante la guitarra y el protector, importante siempre, la combinación. El protector es muy importante. El protector y la guitarra siempre tienen que ir de la mano. A vos ya tenéis experiencia además en la gira Dial al Sol. Sí, estuvimos, bueno, yo la hice el año pasado y estoy encantada de repetir este y además contigo, que no hemos coincidido. No hemos coincidido. Yo la hice hace como, bueno, yo he hecho dos, yo hice hace unos años, la hice completa y luego hice una parte también en el año siguiente y es una maravilla de gira. De hecho, estoy con todos mis colegas, venid, tenéis que venido porque lo vais a flipar. Es que hay que vivirlo. ¿Qué cosas esconden estas giras? A mí me gusta saber el salseo, qué es lo que pasa. ¿Cómo os preparáis? Exacto, a esos aviones, a esas furgonetas, a esos autobuses y ahí tiene que haber salseo del bueno que yo he venido a saber, por favor. Yo he de decir que el verano pasado decía, siento que estoy como en el circo, ¿no? Yo voy en un camión que se abre de repente y vamos saliendo todos mis compañeros a hacer su show consecutivamente, todos los días probamos, pero me sentía como parte de una familia del circo y luego obviamente antes de salir al escenario pues es que nos lo pasamos fenomenal. Yo creo que aparte es una gira para enamorarse todo el rato, porque una gira es verano, los veranos son nostálicos, tienen algo de la piel, ¿no? Y es verdad que te enamoras de los compañeros, te enamoras de la gente, de los músicos que van subiendo, te enamoras de la gente del equipo. Gonzalo, y pasáis mucho rato juntos, tenéis que compenetraros por eso, hemos preparado un jueguecito para vosotros, que vais a vernos muchas horas juntos en la gira, así que nosotros os vamos a lanzar una pregunta y tenéis que responder, no a la vez, pero una palabra cada uno. Tenéis que ir encadenándola, ¿vale? Y a ver qué resultado tiene esto. Y vamos improvisando, ¿de acuerdo? ¿Lo entendéis? Sí, sí. No, pero dale. No, pero dale. Tú dale y yo te diría lo que sea. No, pero dale. ¿Qué no puede faltar en vuestra maleta, aparte de todo lo que hemos dicho ya? Espera, espera. ¿Quién empieza? Paula, arranca. Suavizante. Yo digo pantalones. No, no, tenéis que construirme la frase uno cada uno. ¿Quién? Mi. Mi. Maleta. No. Puede. Faltar. Jamás. Unos. Venga, venga. Yo la tengo y no la puedo decir. Es que me has puesto un plural. Pendientes. ¿Qué? Yo iba a decir alicates. Alicates. Bien bien construida, tía. Sí, sí. Sujeto, predicado, lo tiene todo. Unos y nunca y... ¿Qué hay que comer para coger energía y afrontar tantos kilómetros? Para... Coger. Energía. Para hacer... Uy, para. Uy, uy, uy. Paula, Paula. Para hacer... ¿Tantos? ¿Kilómetros? ¿Hay que? Válido. Comer, ¿no? ¿Hay que comer? ¿Muchos? Aguacates. Oh, pues es buena, ¿eh? Súper alimento, ¿eh? Es un súper alimento. Está de moda, además. Nos da mucha energía. Está de moda. Bueno, bienvenidos a Tenerife. Bienvenidos a la gala de los premios. Y al pasarlo muy bien, disfrutad mucho. Primero la gala, luego ya os podéis pasar todo lo demás en la piscina. A mí me han dicho que lo que pasa en Tenerife se queda en Tenerife. Sí, sí, sí. Ah, qué maravilla. Ese lema. Ese lema es maravilloso. Me parece bien. Por cierto, Patri, mi vida, dame una sorpresa. ¿Qué tienes tú por ahí? A ver que te vea. Mira, la sorpresita son unos maravillosos amigos que sí van a confirmar eso de que lo que pasa en Tenerife se queda en Tenerife. ¿No? Última llave. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, muy bien. Muy buenas. A ver, como lugareños, por favor, confirmad que eso es así. Sí, sí, sí. Esto es como Las Vegas. Lo que pasa aquí, bueno, no sale de Canarias, sale de Tenerife a las islas de alrededor, pero el muro que hay alrededor de las islas, el que se ve en el tiempo, de ahí no sale. No se filtra ni por las redes sociales ni por nada. No, 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 que va. Tenemos un bloqueo nosotros, es un secreto que tenemos, sí. Oye, que estáis acostumbrados ya. Os he visto como muy sueltos en el paseíto de la alfombra, ¿eh? ¿Cómo se os da de bien? Bueno, bueno. Todavía estamos practicando, pero ya es el segundo año, entonces es un poquito mejor. Bueno, pues mira, os vamos a dar la bienvenida a El Globo que nos une, ¿vale? Porque tenemos aquí, mira, me encanta porque Alberto Lezán ya se ha ido, pasa de mí y acabamos de empezar, así que voy a ir yo a coger, que va, hombre, no te preocupes. Mira, voy a coger uno de los platitos que tenemos con los globos que nos unen, ¿vale? Y tenéis que elegir un color, por favor. ¿Quién va mejor de pulmones y de...? El no, que tiene asma. Pues este es el juego para ti, porque queremos una muerte directa. Venga, 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 venga. No, 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 no. No, yo creo que es el mejor, yo creo que él tiene mayor capacidad. Vale, pues entonces elegid vosotros el color y tú soplad. Venga, el verde corporativo. Venga, ahí estamos. Dale, a ver qué reto nos toca, ¿eh? Vamos a ver lo que les toca a última llave. Tiene, nene, vale, no lo hinches mucho más, yo creo que ahí está. Vale, escucha que ya, siempre he dicho tanto, aunque te digan qué pares, tú sigues, ¿no? Él quería ser un cepelín aquí. Es el lema de tu vida, ¿qué pone? Este lo va a hacer Bea, o sea, pide una cita a Pablo Alborán. ¡Ay, encantada! Vale, cariño, ve. Lo que tienes que hacer es ir a la cámara, la cámara es Pablo Alborán. Me pongo nerviosa, espérate. Pablo, déjame un segundo. Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Te gustaría ir a cenar conmigo? Papitas con mojo, cosa rica. Oye, sí quiero, sí quiero, soy Pablo Alborán y te digo que sí quiero. ¿Lo conocéis? No tengo el placer, pero me moriría si lo conociera. Pablo, Pablo. Me ha dado un pequeño infarto en un momento. ¿Te lo miras? Sería maravilloso y ahora aparece por aquí. Os voy a dejar que cojáis otro globo, ¿vale? Venga, va. Ese. Venga. Vale, dale tú, dale tú, va. Eso, eso. Venga, en un segundo a ver cuánto consigues hinchar. El globo que nos une en premios dial. ¿Vale? Ya está, ¿lo tenemos? Ahí estamos. A ver, canta tu canción favorita con diferentes estados de ánimo, ¿vale? Os voy a pedir que cantéis vuestra canción. Lo primero, tristes, ya. Ay, canción nuestra te refieres. Vale. Y yo te digo lo que siento y tú me dices que te miento y además... ¡Alegre! Cada paso que yo doy lo siento, paso atrás, doy la guerra por perdida y mi otra mitad ya no volverá. ¡Bravo! Última llave, chicos. Superad esto. ¡Hala! Absolutamente imposible. Un besazo a última llave que también van a formar parte de la gira Dial al Sol. Lo que vamos a hacer ahora mismo es a darle paso a nuestra querida Cristina Dalmau porque tiene una fotogalería de los ensayos de las horas previas a esta puesta en escena. ¡Vítenos! No os podéis perder. Esto es maravilla porque normalmente los ensayos, tú te imaginas que los artistas no van muy guapos, no están maquillados, vienen de calle, pero es que yo creo que están todavía más guapos que cuando luego vienen y pasan por la alfombra verde. Mira, tenemos por ejemplo, lo estáis viendo en pantalla, tenéis a un Sebastián Yatra que vamos, da igual cómo se ponga que esté cantando, abriendo la boca y cerrándola porque está guapísimo. Ahora Mateo, que al parecer había demasiado poco para él y decidió venir con sus gafas de sol, cosa que tenemos que decir que nosotros también hacemos muchísimo. Lo que os decía, casi sin maquillaje, mirad qué guapa sale esta mujer, Ana Mena. Y es que solo viendo la fotografía veis el sentimiento con el que está cantando. Alguien que tenía frío, todos venían un manga larga y vemos aquí a Beret que tranquilamente decide que necesita ir calentito a los premios Dial. Alguien que ya ha dejado patente en sus redes sociales, que lo está pasando súper bien en Tenerife, que le están tratando muy bien, es nuestro querido Andrés Suárez. Y tenemos por aquí, como no, por supuesto, a Carlos Baute también con sus gafas y cantándonos esas canciones que a todos nos gustan tanto. Bueno, es que qué recuerdos de verdad tiene uno aquí en esta isla, en estos premios. Año tras año vamos recopilando todos esos recuerdos, los vamos guardando en la cabeza y en nuestro corazón. Claro que sí. El año pasado me encantó, porque además hizo un esfuerzo por venir, porque era un momento bastante delicado, pero me encantó como siempre y además le quiere mucho la isla, Carlos Rivera. Oye, recordamos... Como nos emocionamos con él, claro que sí. Y más tú, que encima estuviste a su lado. Estaba allí al ladito, vamos a recordarlo. Vamos a recordarlo. Tenerife es una isla de alegría y por eso he querido regresar aquí, para no irme con el recuerdo más triste de mi vida de Tenerife, sino con el mejor que es recibir su cariño y traerles un poquito de mi música y de mi tierra con esta canción. Este premio va para mi papá, que era mi papá número uno, donde quiera que él esté. Y gracias por dejarme estar aquí esta noche. Te compararé, te compararé, te compararé, y no encontraré, porque en este momento no hay nada de igual, no sé de tu piel. Te compararé, te compararé, pero nada de igual, porque no habrá nada que pueda olvidarte y yo pueda encontrar. Porque no habrá nada, eso ya lo sé, que no existe el agua que ya me está haciendo, pero es que revienes, si yo no lo intento por última vez, por última vez. Sé que irás a Martín para Martín, si quieres la luna, te la bajaré, pero amor, amor, déjame ser, déjame ser, el único hábitante de tu piel. ¡Carlos Rivera! ¡Qué maravilla, por favor! Emociona al máximo. A mí, Carlos Rivera, me encanta. Me gusta tanto que este año he dicho, quiero su tono de piel, por favor, que me lo pongan, ¿eh? Lo hemos conseguido, yo creo. Bueno, tenemos más invitados en nuestra alfombra verde de los premios. Bueno, pero qué belleza, cuánto arte también de nuevo aquí. Bienvenido, su eco, Paul. Muchas gracias. ¿Qué tal estáis? Maravillosamente. Muy bien. ¿Cómo se ha tratado la isla nada más llegar, nada más aterrizar? Con mucho calor y muy bien. Bueno, de lo que se trata, ¿no? Aquí en Tenerife, como siempre, el ambiente calentito. Un buen tiempo, tierras chicharreras y, bueno, esto es precioso. Yo una vez hice la excursión de Masca, esto es maravilloso. Bueno, qué maravilla. Mira. Oye, también vais a hacer muchos kilómetros este verano. Formáis parte de la gira Díaz al Sol. Pues sí, eso parece. No sabía qué se podía decir. Sí, sí, hoy, hoy es el momento de decirlo, además. Aquí se puede descubrir ya todo. Sí, sí, lo descubrimos ahora todo. Y además. La boca arriba, venga. Estamos muy contentos de presentar canción y de estar con Cadena Díaz en la gira. Qué bueno. ¿Va a ser tu primera vez en la gira Díaz al Sol? No, la segunda. Segunda Díaz al Sol, sí. Encantado. El año pasado la aliamos ya parda en directo por un montón de ciudades y presentaremos el single con Miriam Rodríguez. Qué bueno. Gracias a la gira de Díaz al Sol del año pasado hemos grabado un dueto juntos y lo empecéis a poner ya este sábado, me parece. Claro que sí. No sé si estoy descubriendo algo que no debiera, pero ya queda dicho. Pero este es el escenario. Se puede contar absolutamente todo. Claro que sí, este es el momento. De esta gala además salen un montón de duetos y de amistades nuevas. Qué bueno que la gira de Díaz al Sol también proporcione nueva música, encuentro y fusión. Además, no lo hemos dicho, pero presentada por nuestra compañera Cris Dalmau, que estará ahí ella también haciéndose kilómetros por España. Creo que es que estoy viendo y tengo las ganas de abrazarles. Los dos han estado en dos giras distintas y vamos a tener la suerte ahora de que estén juntos, porque además son unos guerreros encima del escenario. Y he visto que ya vienen, incluso los dos ya, con la cabeza tapada. No sé si se han puesto de acuerdo o alguna cosa por el solecito, ya se están preparando, me parece, a mí. Bueno, pues os deseamos lo mejor. Gracias por estar aquí, que lo paséis fenomenal y disfrutad de la gala, porque estos acontecimientos aquí en Tenerife son increíbles y es una noche para recordar. Muchas gracias. Gracias. Estáis muy guapos los dos. Muchas gracias, tú también. Soy muy fan de tu pendiente, ¿eh? Ah, bueno, pues te traeré uno la próxima vez. Luego negociamos. Pero no me has dicho nada de mis zapatillas, ¿eh? Pues también. 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 ¡Mapas guapas! Vamos con Patricia, que está afuera. A ver qué tienes. Sí, hablamos precisamente de looks. Si hablamos de originalidad, mira, ya está diciendo nuestro copi Álvaro de Díaz. ¡Ostras, qué bueno! Pues claro que sí. Porque también queremos tu look. ¡Leo Richie! ¡Vamos! Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy fuerte. Qué gusto verte. Vale, explícanos. Igualmente, cariño. Es que estaban comentando mis compis de los looks que hay muchas cosas de las que vamos a copiaros. Por ejemplo, el tuyo me encanta. Frío no tienes porque estamos en Canarias. Estamos de locos. Yo estoy súper bien. La verdad, súper a gusto. Estás maravillosamente. Muchas gracias, amor. Pero ¿sabes por qué? Sobre todo, y esta es una de las primeras sorpresas también de esta tarde, en exclusiva para todos los espectadores del programa de la alfombra de los premios Díaz. Querido Leo Richie, te cedo el testigo, mira cámara y desvela. Patry, muchas gracias. Hoy voy a cantar con una persona súper, súper especial y su nombre es Pablo Alborán. ¡Uh! Muchas gracias, Patry. Va a estar muy guay. Va a estar muy guay. Hay una canción súper especial que compusimos juntos, For You, así que... ¿Vais a interpretar For You? Vamos a interpretar For You. La canción que interpretas con Pablo en su disco La Cuarta Hoja. Exactamente, exactamente. ¡Guau! ¿Qué tal los ensayos? Muy guay, la verdad. El espacio es hermoso. Tipo, es increíblemente grande. Yo no sé si creo eso ya repleto de gente porque va a sonar... Aparte, tenemos ahí preparada una escenografía con las pantallas que va a quedar hermosa también, así que bueno, que lo pueda ver, que lo mire porque va a estar muy bueno. Por supuesto, pues esa emoción la viviremos luego. Pero ahora, para que desestreses, vamos a presentarte los globos que nos unen, ¿vale? Me encantan los globos que nos unen. Mira, tienes que elegir un color. ¿Cuál es tu favorito? Aquí hay un montón de retos. ¡Guau! Estáis tirando mucho al verde. Sí, no queda casi. ¿Cómo vas de pulmones? Pues hincharlo. ¡Hostia! Hace tiempo que he hecho un globo. Venga. Bueno, y tenemos el titular de la tarde. Vale. Dale, dale, el globo. Sí, venga. A ver lo que pone. Vale, ¿qué pone ahí? Ya está, ya está. No hace falta más. Me he emocionado. ¡Oh! ¡Qué fuerte es! ¡Qué fuerte es! Te ha tocado el qué fuerte es. Esa es una prueba de las más complicadas para los más rápidos. Y tú lo eres. Mira, hay una cosa que necesito hacer. ¿Suelta? A ver. Venga, muy bien. ¡Qué fuerte es! Rápido, Leo Ricci. ¿Cuál ha sido la última mentira que has contado? ¿Qué he contado? ¿Qué he desvelado? Sí. Pues no sé, tía, yo no miento nada. Es que yo no miento, tía. ¡Qué mentiroso! Ahí está mi última mentira. Vale. ¿Qué es lo que más te gusta hacer a escondidas? La verdad es que a escondidas me pongo a escuchar música que nadie podría escuchar. Por supuesto, dinos, ¿cuál es? No puedo decirlo. Sí. No. ¿Pero qué pasa? ¿Qué es súper raro el estilo? Es muy raro, es algo muy raro. ¿De dónde? ¿De Japón? ¿De... ¿Pachís? Es muy cerca. Pero no voy a decirlo, Patri, no. Vale, bueno. Es que es muy privado. ¿Eres amigo de tus ex? Obvio que sí. En plan, hay ex que sí, hay ex que no. Pero depende de las circunstancias. Tipo, pero intento que sí, ¿no? No, que sí. Tipo, es como bonito. Pero aunque te hayan hecho algo malo. Eso cambia las cosas. Esa gente igual no, ¿sabes? Pero con las personas que acabas, tipo, que es porque la vida... La vida te disuelve, es como por qué no ser compañeros, ¿sabes? Te digo una cosa, es que es imposible no ser amigo tuyo eternamente, amiga tuya eternamente. Leo, Richie, gracias. Vamos a estar muy pendientes de esa actuación preciosa con Pablo Alborán. Muchas gracias, Patri. Son desvelado en exclusiva en la alfombra de los premios Dial. Compañeros, ¿cómo os habéis quedado? Patricia, dile a Leo, Richie que, como diría Alexinos, es un merche. Hola, ¿qué tal estás? Soy merche. Continuamos. Bueno, sí, continuamos porque además tenemos una compañía increíblemente grata y qué ganas teníamos de recibirles en los premios Dial. Sí, de Cas, bienvenidos. De Cas, bienvenidos. ¿Qué tal los ha recibido la isla? ¿Bien? Muy bien, la verdad que llevamos un par de días disfrutándola. Ah, o sea, sois disfrutones, ¿no?, de la isla. Muy disfrutones en general y de la isla pues también. En particular. Sí, en particular. Oye, el 13 y el amarillo no da mala suerte, todo lo contrario. No, según cómo lo enfoques todo, ¿no? Para nosotros el 13 nos va bien y es un ejemplo que el disco está yendo todo a la gira muy bonita, todo está saliendo muy bien. O sea, que creo que esto del 13 con el mal rollo es para otros, no para nosotros. Los que conocemos bien la banda sabemos lo del 13, pero los que os estén viendo ahora explicarlo porque además tiene un fondo muy bonito lo del 13. Sí, bueno, en realidad el 13, nunca hemos sido especialmente supersticiosos, lo primero. Entonces, bueno, pues dijimos, con eso nos ocurría, no, hombre. Estaba en el aire cuando empezaron a pasar unas ciertas cosas, como que nos empezamos a encontrar el 13 por todas partes. Concho ya vino, llegó a la grabación como con el 13 un poco en la cabeza y nos lo contagió un poco y ya empezamos a ver 13 en todas partes, pero eran cosas reales. O sea, no era que no lo imagináramos, de repente se quedó atascado el billar y la bola que se había quedado atascada era el 13. En el 13 pillamos una botella de vino en el corcho había un 13, el estudio estaba en el número 13. Bueno, eso son señales inequívocas, ¿eh? Sí, sí. Entonces dijimos, mira, pues nos liamos la manta a la cabeza y la mala suerte, pues fuera. Contad una cosa, ¿es verdad que os lo habéis tatuado los tres? ¿El 13? Sí. ¿Os tres? De algún modo, sí. ¿Se puede ver? Sí. Bueno, y si no también. Dos de ellos sí. Tú no, tú lo tienes en una... En una zona oculta. En un lugar secreto. Sí, más íntima. Bueno, vuestro premio dial. ¿Qué tal? ¿Cómo afrontáis este momento de subir a ese escenario? Yo y con todo el público delante ovacionándoos. Con mucho nervio, así, porque bueno, es raro, no estamos acostumbrados a recibir premios, pero sobre todo estamos emocionados con poder tocar en directo en una gala de música que debería ser lo normal y no debería sorprendernos a estas alturas y es maravilloso que se pueda hacer y que reivindiquéis eso. Claro que sí, apostamos siempre por la música en español y en directo para vibrar. Vamos a vibrar también, si os parece, con Cristina Dalmau y todas las preguntas que tiene preparadas para vosotros. Ya os digo que las preguntas las escriben la gente que nos está viendo desde casa, no os penséis que soy yo por si hay alguna pregunta que no os apetece contestar. Como por ejemplo, ¿qué es aquella canción que escucháis en secreto en casa porque os da vergüenza decir en voz alta que estáis escuchando a esa artista y que os mola mogollón? La verdad que yo he aprendido a quitarme mucho las paranoias y no hay nada que me dé vergüenza, escucho un poquito de todo y no me arrepiento de nada, no tengo placeres ocultos. ¿No? ¿Ninguno de vosotros tiene ningún placer oculto o algo que os haya hecho cosa y ahora ya os atrevéis a decirla? ¿Algún nombre de algún artista en concreto? Yo creo que como mucho el típico tema que te sale que no te esperas es por el algoritmo raro que te ha metido. Como por ejemplo, dime la canción, que alguien se moje, por favor. Yo no sé, pues algún tema de Bad Bunny de repente que te sale ahí entre medias de toda la lista de rock and roll y dices, joder, algo he hecho mal. ¿Habéis oído la de Shakira? ¿Cómo? ¿Habéis oído la nueva canción de Shakira y Pixar Rap? Uno más que otro. ¿Quién es el fan de Shakira? Yo no soy fan, pero la verdad que me sorprendió mucho la movida. Yo soy fan de Pixar Rap, me gusta, me suele sorprender bastante lo que hace. Y el día que salió dije, joder, es que esto ha hecho con muy mala baba y muy bien hecho. Sí, sí, la petada increíble. Estoy ahí en bucle, la verdad. Alberto, sé que nos estás hablando. Alberto es nuestro querido director, que lo tenemos aquí metido en la cabeza. Que es otro merche, que diría Alexinos. Dinos, Alberto. Ah, vale, perfecto. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos a Tenerife. Enhorabuena. Disfrutad muchísimo de la gala, de la isla y del buen tiempo. Un placer, gracias. Mucha música. Gracias. Gracias. Bueno, lo del hashtag premiosdial se lo tienen que tomar muy en serio. Sí, sí, sí. Porque me está contando aquí Alberto desde el Pinga que tenéis que ser mucho más divertidos, mucho más creativos. Creativos, originales. Y subáis ese gif, por favor, ese gif que yo ayer hice en mi casa uno. Es verdad, con el hashtag. Con el hashtag. Es que me lo ha pegado y ahora soy incapaz de decirlo bien. Por favor, necesitamos esos, porque os podéis llevar un premio dial firmado por vuestro, por ejemplo, por SIDECARS. Si os gusta SIDECARS, ¿queréis un premio dial firmado por SIDECARS? Pues nada, el hashtag premiosdial. El hashtag premiosdial. Vamos ahora mismo a tantear un poquito el ambientillo que se respira en los exteriores del recinto ferial. Pati, adelante. ¡Ostras! Mira, ay, cómo me gusta que me llames Pati y MJ. Ah, ya sabes. Os voy a decir otra cosa, compañeros. Otro de los premios de esta tarde es tener a Alberto García en las orejas, ¿eh? Esto no pasa todos los días. Pero, aparte de nuestro maravilloso jefe, vamos a conocer a uno de los premiados del cual no solo se tatúan sus letras, sino que encima usan su foto en tartas de cumpleaños. Hola, Beret, ¿cómo estás? Me ha encantado eso, ¿qué tal? Eso no es verdad. Es verdad. Es que es muy fuerte. El otro día subí una tarta de cumpleaños y la gente me felicitaba. ¿A ti? ¿Te imaginas que yo mismo me pongo una tarta con mi cara? Sería, sería lo máximo ya. Ya, ya. ¿Y no te da un poco de miedo? A mí me daría un poco, no miedo, entiéndeme, pero de repente ver tu careto en un pastel. Me ha pasado, o sea, así de respeto decir, wow, no tarta, pero ver mi cara tatuada en brazos y en el cuerpo de la gente. Madre mía, y luego la tarta que se la van comiendo. Empieza por el ojo, me va a comer la nariz de Beret. Un poco siniestro. Mira, ya está, exacto. Oye, que enhorabuena, que te llevas premio dial. Sí, chico, gracias. Vamos a hacer una cosa, porque hoy tenemos el globo que nos une a mí, no solo la música que nos une. Y entonces vamos a proponerte un reto de los más difíciles de la tarde y de los premios. Ah, vale. Ok, creo que tú eres capaz de hacerlo. Y depende del globo un reto. Hay un reto. Vale. Elige tu color, cuál quieres. Vale, digo el color, no seas loco. Cariño, lo que tú quieras, son igual de fuertes todos. Venga, dale. Venga, este mismo. Madre, cómo te cueste decidir todo tanto en la vida. Vale, venga, Beret, pinchando el globo que nos une. Vale, ahí yo creo que es suficiente, lo tienes. ¿Qué pone, por favor? En tu discurso tienes que meter la palabra croqueta. ¡No! ¡No! ¡Oh, my God, no puede ser! Ya me puedo negar. Por favor, enseña, enseña, enseña. Lo pone. No te digo nada. Sí, ya me puedo negar. Lo que podemos hacer es ensayarlo, ¿vale? Mira. Bueno, pues tiró rápido. Deja el globo, ya verás. Vale. Vale, en el discurso puedes decir lo rápido. O sea, ya voy a decir. Hola, buenas noches, croqueta. Vale, eso me encantaría, pero... Estoy me agradecido a la croqueta ya me... Quédate en la conexión, espera un momento. Ok. Ya verás. Porque aquí no tenemos un premio dial porque lo estamos regalando para los espectadores, pero tenemos un plato de Canarias. Vamos a ensayarlo. Como si fuera el premio dial, ¿cómo introducirías la palabra croqueta en tu discurso de agradecimiento? Y con todos... No, no, sí, sí, sí. Con todos vosotros, premio dial 2023 para Beret. Pues estoy súper agradecido... Hombre, pero coge el premio a tronco. Ah, vale, entre el premio. Arriba en el escenario y tienes que coger el premio, ¿eh? Vale, verdad. Nada, nada, todo bien, todo bien. Estoy súper agradecido por la croqueta y por cadena dial. Tira, tío, así es fácil. Pero coño, pero sigue un poco más, ¿no? Le enseña el premio. Bueno, estoy muy agradecido por la croqueta y por cadena dial, también por Warner. Yo creo que este premio me va a hacer comer muchas croquetas sin hacer muchísima música. Y voy a hacer realmente que mi música vaya adelante gracias a este premio, porque la croqueta me ha hecho crecer y... Te doy una idea, por si quieres meterlo de verdad. Lo que pasa es que igual luego habría memes. Puedes decir concretamente. Ah, bueno. ¿Vale? Es bueno. Yo creo que me saldría un poquito más. La gente por Twitter se pondría rabiosa. Sería maravilloso, a lo mejor para una próxima letra, ¿no? Eso seguro que ahí estará croqueta. ¿Me quedó el plata? Sí, ¿no? No importa, ¿vale? No comas ahora que tienes que hablar luego. Vale. Te queremos. Enhorabuena por tu premio Cadena Dial. De verdad, te lo mereces. Muchísimas gracias. Chicos, nos quedamos saboreando el plátano de Canarias de Beret. Qué bueno, por favor. Gracias. Lo tiene que decir, concretamente, croqueta o como sea, pero hay que introducirlo. Este premio que parece una croqueta. Bueno, nosotros también tenemos un premio que es la compañía que tenemos muy cerquita de nosotros, que de momento no vamos a desvelar. Solo vamos a decir que estará en la gira Dial al Sol. Necesitamos que nuestra cámara vaya... Ay, muy bien, muy bien. Sí, 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 pero no demos más pistas. Para, 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 para. Una de las voces más dulces y bonitas del panorama nacional. Una mujer con un talento increíble, pero antes tenemos que ir a otro sitio. Oye, puede ser que vosotros en vuestras redes sociales lo adivinéis con el hashtag Premios Dial. Venga, ¿quién es esta artista? Yo creo que es una mujer que va a ser la... una de las invitadas en la gira de Dial al Sol. De Dial al Sol, efectivamente. Y mientras recabáis toda la información y nos lo contáis, vamos a disfrutar de los mejores momentos de Atrévete. Gemma, buenos días. Hola, buenos días, Jaime. Ay, mamá. Hola, soy Juli. Tengo cuatro años y voy a cantar chame. Let's go. Y no se confundan. Yo soy loco cuando lo mueve así. Sí, duro encima de mí. Mi moto alpina derrapante. Me mete. El pene de repente. Y así me has dejado. Lo que más ilusión te hace es ver a Jaime y a Isidro Pareo. Ay, sí, por supuesto. Le voy a comer la cara en cuanto lo vea. No pienses que yo te di por perdida. A ver, estamos mirando todos vuestros comentarios con el hashtag Premios Dial y también estamos en el canal de YouTube viendo vuestros comentarios. A ver, vamos a ver una cosa. Que muchos estáis diciendo que es Saray. Saray está en Atrévete. No se puede poner a cantar, aunque no sé yo si canta bien. Luego se lo preguntaremos, ¿vale? También nos han dicho Vanessa Martín, que yo creo que son las ganas, Luz Casal. Y también han dicho a Conchita. Yo por esa barriga tan planita, la verdad que también me lo ha parecido, pero no lo sé. No sé, vosotros podríais decirme si se están acertando o no. ¿Se acercan? Yo creo que están rozando el larguero, ¿no? Que han metido un gol por toda la escuadra. Claro que sí. Conchita, bienvenida. Bienvenida a Tenerife, Conchita. Artista de la gira Dial al Sol. Sí. ¿Cómo te lo vas a organizar este verano? No lo sé todavía. Tengo ni idea, pero ahí estaremos. ¿Con ganas? Sí, muchas ganas, muchas ganas. Va a ser muy guay. Además está yendo muy bien el single, nada saco disco, así que con muchas ganas. El 21 de abril, ¿no? El 21 de abril, te lo has estudiado, ¿eh? ¿Cómo se prepara ahí estas semanas previas? ¿Te entran los nervios? Pues sí, un poco sí, porque estoy como muy segura, pero ya cuando empiezas a pensar que la gente lo va a escuchar ya te entra como otro tipo de... Pero estoy muy segura de lo que he hecho, también te digo. Muy orgullosa, suena brutal y las canciones son increíbles. Está mal que lo diga, pero lo digo, que me vendo muy mal y ya lo digo. Por supuesto. Oye, lo de Bola de Nieve, ¿por qué? Porque me gusta mucho el concepto de la bola de nieve, que puede empezar por una cosita muy pequeña, pero luego puede hacerse algo grande. Sí, no es por la nieve, es más por el concepto ese de que una cosa pequeña de repente se va haciendo grande, grande, grande y casi no te das cuenta. Y al revés también, ¿eh? A veces tienes una bola gigante y de repente se va haciendo más chiquitita y dices, ay, pues esto que era tan gigantesco ya no es para tanto, ¿no? Y es un poco por eso. Bueno, Conchita, que es una artista muy ideal, pero desde sus inicios, además siempre nos tratas fenomenal. Hombre, eso nos faltaba. Nos apoyas en todo lo que haces, siempre estás al lado de esta casa y nosotros al lado tuyo, muchas gracias por hacerlo así. Y por estar girando también con dial este verano. Siempre es ahí un súper empujón, así que maravilla, muchas gracias. Que lo disfrutes muchísimo, que vaya muy bien. Gracias, gracias. Gracias, Conchita. Bienvenida. Amén. Bueno, y Patricia, yo creo que cuando va atardeciendo, la iluminación de fuera cada vez es más bonita, el fresquito se agradece, querida Patricia, mírala, qué tonelada, pero qué guapa, por favor. Muchísimas gracias, que voy con manga larga y he dicho, menos mal que me sacan fuera, porque con los focos que estáis ahí. Alberto, pásame un ratito fuera a mí. Vamos a ver, a mí me gusta hacerme amigos de los sitios a los que voy, ¿no? Ahí a donde fueres, haz lo que vieres, entonces tenemos a una actriz maravillosa. Hola, Michelle, ¿cómo estás? Marquita, pues imagínate. En casa. En casa, exactamente, nunca me vamos, nunca mejor dicho. Es que es muy fuerte, porque bueno, lo primero, cuéntanos, ahora mismo estás rodando, ¿no? Sí, me encuentro rodando la segunda, uy, la tercera temporada de Entrevías, luego iremos a la cuarta también. Acabamos de entrenar también desaparecidos ayer, en Telecinco, con un millón de espectadores, así que, y hoy estoy en casa, en mi isla. Ya está, así de un sitio a otro, pero ¿por qué? Porque me estaba contando, antes de entrar en directo, que tú no puedes pasar como más de una semana sin venir a casa, que tengas que vivir en Madrid. Ay, ¿qué más de una semana? O sea, a mí ya dos días, yo ya empiezo. ¿De verdad? Yo sí, yo sí. Pero, a ver, a mí me gusta mucho Madrid, pero es que soy muy canaria, estoy muy orgullosa de estar aquí. Por el acento, por el acento pensaba yo que era de Francia. Ah, Francia, yo pensaba que vasca. Sí, yo siempre vosotros. Oye, eres musiquera, entiendo, ¿no? Hombre, sí. Oye, te le canes de cadena dial todo el rato. Sí, sí, además también, por supuesto, eso, 100%. Y ya también ha salido varios videoclips de música, a mí me encanta, siempre es una oportunidad con Maldita Nerea. Claro. Y bueno, siempre aprovecho esa oportunidad porque yo siempre digo que mi vida es un videoclip, desde que me levanto hasta que me acuesto. Vale, y rápidamente, cuéntame, de los artistas de hoy, ¿con quién te gustaría hacer un videoclip? ¿De quién te gustaría protagonizarlo? Lo tengo clarinete, clarinetísimo. Bueno, a ver, por supuesto, con todos, ¿no? Pero, pero, ella bien queda. No, pero con Blas, ¿con Blas cantó? Y con Nia. Pues perfecto. Blas, Nia, tomad nota, que seguro que nos están viendo ahora, que están ya por ahí detrás. Así que, compañeros, a lo mejor estamos teniendo aquí a la siguiente protagonista de sus videoclips. Vamos. Pues se lo comentaremos en cuanto pasen por aquí, de verdad, la propuesta ya está lanzada y ya sabéis que de aquí salen todos los proyectos. Muchísimas gracias, Patric. Siempre que lo veo, digo, de verdad, ¿puede ser tan alto este chico? Y tan simpático y tan encantador. Y tan majo y tan guapo y tan todo. Álvaro Saler, bienvenido. Muchísimas gracias, pero, ¿cómo? Por favor, muchas gracias. Dice que los Álvaros son guapos. Sí, es que él, claro. Obviamente. Qué morro tengo. Los Álvaros, sí, a veces sí, a veces pues, sí. Muchas gracias. Encantadores. Muchas gracias por invitarme, la verdad. Tengo unas ganas de tocar después. Tenerife, sabéis que, bueno, es uno de mis sitios favoritos de estar y hacía tiempo que no venía, así que tenía muchas ganas. Sí. A ver, como unos 4 o 5 años que estuviste aquí por última vez en los premios de AL. No, 4 o 5 no, mucho menos. 2018 aproximadamente. Qué va, qué va. Es que con la pandemia... ¿En los todavía? Sí, 2000... Ah, vale, 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 vale. Sí, dos años. El año pasado me lo perdí porque estaba de gira, pero anterior estuve, sí, sí. Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, para comenzar, digo, igual tengo un problema en la memoria. No, no, lo he tenido yo de agenda, ahora mismo. Oye, tu agenda sí que está repleta ya de shows en vivo a partir del 1 de abril. No voy a decir yo dónde empiezas la gira porque para mí es impronunciable. Sí, tenemos, esta vez tenemos una gira bastante inusual porque hay muchos conciertos fuera de España también. Muchos en Alemania, en Austria, en Hungría. ¿Brunswich es la primera parada, es posible? Sí, no lo sé. La verdad que es que yo tampoco sé pronunciarlo. Eso me lo he estudiado. Exacto. Igual es Braunschweig, no lo sé. Bueno, me acabas de hundir, me acabas de hundir, pero vamos. Braunschweig, me acaban de confirmar de mi equipo que es Braunschweig, correcto. Muy bien. Vale, bueno, sí, es un sitio en Alemania. Al final es increíble, el último año y hace dos años empezó a crecer mi música también en ese país y es una pasada. Hay gente que viene y no habla español y cantan en español en los conciertos, así que... Bueno, además Álvaro, estás muy vinculado a Alemania porque llevas en la voz muchos años. O sea, este año de nuevo coach de la Vodkit. Exacto, eso también es una de las razones por las que hay más gira por Alemania también, pues la gente está viendo el programa, nos caemos bien y tal. Entonces, pues la verdad que está siendo una pasada. La Vodkit es un formato increíble, me lo paso bomba con los niños. O sea, bueno, no sé, me parece uno de los programas de más corazón porque a veces no, se piensa que la televisión, igual está mañado, pero no, la verdad que es una cosa de sentimiento, corazón e ilusión, la verdad. Y además hay que darles su espacio a los niños para que muestren su talento a todo el mundo. La creatividad, porque además es que son tremendamente creativos. Cien por cien, de hecho, bueno, muchos tienen ocho años, el más pequeño de mi equipo tenía ocho años y la verdad que dices, yo no sé cómo te atreves a subirte al escenario y cantar para gente que no conoces, ¿no? Y es una locura, la verdad que me hace mucha ilusión, sobre todo lo que en mi equipo intento siempre darles es la ilusión de participar, pasarlo bien entre ellos, que sean amigos, porque al final es una escuela, es una especie de, no es una competición, lo llamo más bien una escuela, porque al final se llevan tanto de ello, imagínate, después de la voz se van otra vez al colegio y aún les queda mucho tiempo para que puedan realmente empezar a ser músicos. Entonces, que se lo tomen con calma, poco a poco y ya veremos. Álvaro, no quiero que estés tan lejitos de mí. No, me han puesto a mí muy lejos. Y vamos a atender a Cristina Dalmago, que está ahí recogiendo todas las preguntas de toda la gente que nos está viendo. Le voy a dar un beso muy rápido. ¡Ay, ya, ya! Las preguntas que están dejando con el hashtag... ¡Premios Dial! Ya sabéis que los premios Dial hoy os pueden traer un premio. Pues sí, por supuesto. A ver, yo le voy a decir a Álvaro que somos amigos, cuidadito con lo que dices cuando estás en directo, porque hay gente que está escribiendo con el hashtag premios Dial y preguntando, y me están preguntando, no lo digo yo, lo preguntan ellos, ya que hablas de niños y que te gustan tanto, si a largo plazo te gustaría ser padre. A corto. ¿Padre? Hombre, claro, 100%. ¿Te ves padrazo de ir al parque, de ir a jugar con él? 100%. ¿Sí? Sin problema. O sea, sí, sí, en algún momento sí. Obviamente, bueno, veremos cuando pase, pero sí, sí, tengo muchas ganas, la verdad. Muy bien. Y la última, Marga Benítez, que me ha hecho mucha gracia, dice, como él viaja tanto, va por tantos sitios y tiene tantos fans, ¿cuál es la cosa más extraña que te han hecho firmar? Es comprometido, ¿eh? Bueno, depende. Hombre, piel, en partes del cuerpo, no vamos a entrar en detalles, pero... Pues eso nos interesa, perdona que te diga, me gusta que es el momento de contarlo todo. No, no, vamos a quedarnos ahí. Pero, bueno, no sé, a veces la suela de los zapatos, que en realidad dices, se te va a borrar. Claro. Igual es, en plan, igual era por compromiso y en realidad no quería mi autógrafo. Me parece un poco raro que lo quería en la suela del zapato y dices, ¿seguro? Pero, bueno, sí. Qué gracia, de verdad. Sí, un poco raro. Bueno, pues, Álvaro, muchísimas gracias por estar aquí. Enhorabuena por tu nuevo premio cadena dial. Muchísimas gracias, un honor, la verdad que tengo unas ganas de recogerlo y agradecer, sobre todo. Muchas gracias a vosotros. Bienvenido a Tenerife de nuevo, Álvaro. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Vamos al set de fuda. Gracias. Desde que tenemos ahí a Patricia y Maz, esperando que le demos paso con alguna sorpresa, ¿seguro? Hombre, por supuesto que sí, porque el solecito que ya nos está, o ahora ya no vale que está anocheciendo, pero que nos estaba dando en Tenerife, será el que nos dé este verano en la gira Dial al Sol. Yo mis vacaciones sé dónde las voy a pasar y va a ser con ellas, Lorena Gómez y Soraya. Bienvenidas, guapas. Muchas gracias. Está guapísima. Y vosotras me dais una paz con este color, con estos vestidazos. Venimos aquí decoristas. Ay, mira, espera. Ay, ay, como mola. Decoristas angelicales hoy. Ay, no me extraña. Vale, perfecto, muy bien. Espero no fatidiar la gira Día del Sol, donde vais a estar pasando un verano precioso con Cadena Dial. ¿Habéis viajado juntas alguna vez? No hemos coincidido, hemos coincidido en algunos sitios, pero es verdad que no hemos hecho una gira juntas. Vale. Yo el año pasado estuve en la gira Dial ya y pude comprobar lo que es la gira Dial, que es de lo más divertido y el buen rollo que hay y el público, cómo se desvive. Y ese año, Lorena se apunta y vamos a vivirlo. Yo estuve en 2017 y 2016 y 2017, estuve en los dos años y la verdad que tengo unas ganas brutales de volver. Tuntitas, va a ser muy divertido seguro, pero esta era la pregunta fácil, queridas, porque vamos a hacer la entrevista compartida, tenéis que responder una palabra cada una. Después del abecedario ya me espero de todo. Ah, qué bueno, el abecedialio, bueno, es que ha sido brutal. El abecedialio, sí, sí. Mira, la pregunta es, si de repente la gira Día del Sol, por lo que sea, por lo que sea, la furgoneta no llega al hotel y tenéis que improvisar un sitio donde dormir, ¿cuál sería? Empieza, Lorena. Encima de un banco. No, solo puedes decir una palabra. Encima. Debajo. Al lado. Palmera. Playa. Tumbona. Barco. Toalla. Barra de bar. Pero, por favor. Bueno, estamos creando el sitio a la playa, es decir, que si no llega la furgoneta, nos vamos a dormir a la playa. Exactamente. ¿Habéis dormido alguna vez en algún sitio así? Y por favor, antes de las 12. Yo en la playa, sí. Yo no. Yo sí, yo sí. Yo no. Y no sé, te subían los bichitos, así como a mí me da mucha cosa. Se me subía, a mí me da mucho frío pensar en eso. La bilirrubina. La bilirrubina. Vale, y entonces, por favor, la pregunta del millón, ¿te has bañado en el mar por la noche? Sí. Yo no. Hoy no lo haría. No, no, yo no. Porque me da pánico el fondo negro ese que no se ve. Mira, yo de verdad, con estas plantas, vamos a hacer una cosa. Es el atrezo. Pero nos están aquí saliendo mucho. Estamos haciendo ver que estamos durmiendo en una torral. Con esto de bañarse en el mar, Sebastián Yatra, si nos estás viendo y si no, luego te lo decimos, ha lanzado un reto con su último videoclip de, claro, el videoclip que protagoniza metiéndose desnudo al agua bañarse. ¿Se lo haríais? Por Sebastián Yatra, digo. Hay muchos bichos en el mar. Hay muchos. Yo me da mucho miedo el mar por la noche. Por el día a lo mejor si puedo ver, mejor. Pero por la noche no. Y la sal en exceso desnudo no. No, porque pica todo. Muy bien. Pues nada, nos quedamos ahora, Sebastián. Sí, ya lo sentimos mucho. Sebastián, igual en el agua de Colombia es más buena. Aquí no. Búscate a otras para hacer el reto, ¿vale? El chales. Chicas, nos vemos en la gira de Alasol y hoy en los premios de Alasol. Os adoro, Álvaro Mejota. Me quedo con ellas. Qué guapas. Ybonazo, increíble, aquí a nuestro lado, que también va a compartir escenario en esa gira de Alasol. No vamos a desvelar quién es. Podemos ver un poquito los zapatos. Muy bien, muy bien, muy bien. Cuidado que lleva un tatu que la puede delatar. Ya, 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 para, 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 para. Cuidado, cuidado. Uy, esa risa, esa risa. No, no, no te puedes reír. No te puedes reír. Cállate. Chitón. Hashtag premios Dial. ¿Quién puede ser la artista que tenemos aquí a nuestro lado? Cantas todas sus canciones y lo sabes. Pero hasta que nos digas quién es, vamos a recuperar los mejores momentos de Melendi por su paso, el pasado año en los premios Dial. Yo la deseo. Muchas gracias por estar siempre aquí, por ser ya un referente para la música de los que seguimos siendo románticos y cantamos en nuestro idioma. Muchísimas gracias, sois, sois para nosotros un referente, aunque no lo sepáis. Y vamos a dar juntos la entrada a esta nueva normalidad, que es raro el término, la nueva normalidad, ¿verdad? Al final los seres humanos tenemos acuerdos que decidimos que esto es así y es así. Vamos a ver si hacemos acuerdos nuevos, ¿no? Vamos a hacer que, yo no sé, que no todas las palabras sean imperativas, sean en voz alta, que no todos los miedos sean importantes. Esta me encanta, se la digo a mis hijas, que no todas las opiniones tengan el mismo crédito. Es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas, no se asuste señorita, nadie le ha hablado de boda. Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama, tu guerra todas las noches, tu trago a cada mañana. Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos, tu ladrón, tu policía, tu jardín con nenanitos. Quiero ser la escoba que en tu vida amarran la tristeza, quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu certidad. ¡Esas palmas al cielo te le dice! Bueno, pues sí, ya lo estabais viendo. Tenemos aquí a una de las personas que más van a impactar esta noche. Está saludando a Durne, adiós presentadora, guapa chao. Bueno, ven un momento, anda, ven aquí, ven aquí. Es que... Habla, habla. No te gusta ni quitarte el protagonismo, siempre. Pero... Que tengas tus jueguitos que a mí me encantan. Me he traído cinco juegos de mesa. Maravilloso. Vale, ya. Es que ya os hemos visto, que estabais ahí sin parar. Sigue siendo tan competitiva, no me contestes tú. No cuentes. ¿Cómo que no? Cuéntalo. No cuentes. No es... Es buena compañera y te dice los errores que cometes para que nadie los pase por alto. Ah, bueno, eso no está mal. Sí, 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 porque la gente se lo olvida. Claro. Se hacen los despistados y están haciendo muchas trampas, tienes que tener un cuidado ahí. Anda, sí. Pero la verdad que Blas no es de los que hace trampas. ¿Cómo que no? No, yo soy muy... Vale. Tengo que ganar, gano y también puedo ser el perdedor también. Porque el malo siempre acaba bien. El bueno y el malo y todos acaban genial porque lo importante es participar. Exactamente. Y porque, vale, tenemos aquí a la presentadora, una de las presentadoras de la gala, a un maravilloso artista premiado. Y tenemos también un juego porque... Guarda, mi cuanta, cariño. Empieza a probar un poco. Venga, vale. Gracias, Alberto Lezao, tenéis que elegir un globo y ¿quién lo hincha? ¿De qué color? Tú el rosa y yo el rojo. No, que solo uno. Ah, ¿uno? Polín. ¿Pero qué lo infla? El que queráis. Has elegido el rosa. El rosa. ¿Lo hinchas tú o tú? Tú, tú. Yo que voy con mi outfit, ¿no? Venga, va. Dale, dale. Como esto se rompa... Este es el reto, ¿eh? Bueno, a lo mejor. Está de romperse. Cariño, si quieres romper un globo, aquí puedes hacer lo que quieras en cadena dial. No te rías. Qué mala eres. Oye, estás espectacular, ¿eh? O tú también. Guapísima. Nos puso rojo, rojo. Estamos pasando de blas muchísimo. Ya está, ya, cariño. Que te vas a ahogar. Ya, vale, vale. Es que yo era trompetista, ¿sabes? No, eso es mentira. Eso es verdad. A ver, hazlo con la boca. Bueno, tienes que leer lo que pone. Ah, que es que lo has atado y todo. ¿Qué pone? Ah, lo tengo que... ¿Qué pone? Chupatés. Ay, me encanta. Chupatés. Alberto, sí, pues a chupar unas preguntitas muy divertidas. A ver, a ver. Mira, guarda. Qué bien. Vale. ¿Yo puedo ver? No, no, tú respondes. Porque yo soy presentadora. Claro, pero respondéis los dos. Ah, vale. Mira, por ejemplo, por ejemplo. Pecado que cometeríais con Vanessa Martín. Ostras. No sé. Un pecado. Sí. Pues comer mucho chocolate mientras escribimos una canción juntos. Guau, me encanta. ¿Es pecado? ¿Es pecado? Bueno, un poco sí. Mira, chica, para la iglesia todo es pecado. Podemos hacer lo que queramos porque todo va a ser pecado. Vale, vale, vale. Sí, yo entraría en algún lugar que ya estuviera cerrado ahí, en algún auditorio, alguna cosa así bonito. Vale. Y entraríamos ahí de estrangis. Y marcarnos unos temas. Vale. Bueno, muy bien, me gusta. No, no, me gusta. No, no, me gusta. Vale. Sí, y los sitios abandonados me encantan. ¿Sabes qué sitios por ahí señalados en el mapa que puedes ir abandonados? ¿Chulísimos? ¿Me piro? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Luego te lo cuento. Bueno, pues nada, ya. Sería ideal. Oye, que quiero hacer otra pregunta del chupaje. Vale, a ver. Por favor, ¿cuántos años le echáis a Abraham, Mateo? Venga, rápido. 26 tiene, creo. ¿Tú lo sabes seguro? Creo que sí. ¿Cómo has le echado? 25. 25, yo 25, pues si es 25. Pues tiene 26 y medio. ¡Toma! No, se ha acertado ninguno de los dos. Vaya. Vale, chicos, que vamos a volver a nuestros compañeros Álvaro y MJ, porque están ya con alguien. Y mira, nos quedamos aquí con el globo. Suerte, Durna, en la presentación de esta noche. Gracias. Disfruta mucho. Gracias, muchas gracias. Chao. Besitos, guapos. Besito. Pues qué bien acompañados estamos. Hola, ¿qué tal estás? Soy Merche. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida a Tenerife. Qué bien estar aquí otra vez con vosotros. Ay, qué alegría verte. Ay. Y qué bueno disfrutarte este verano en la gira Dial al Sol. Bueno, y además celebrando este 20 aniversario. Sí, señora. Qué madre mía, empecé con vosotros de la mano y aquí estamos, 20 años después. Antes estábamos hablando fuera de... Digo, Merche, que han pasado 20 años de aquella canción. 20 años. Hola. 20 años no es nada. Mira, y esa frase, el hola, ¿qué tal estás? Soy Merche, es que yo creo que... Es universal. Yo creo que la he dicho, en estos días de promo que llevo, la he dicho como 350 millones de veces. Pero es verdad que hay felpudos y camisetas. Hay felpudos, hay felpudos, Alvarito. ¿En serio? Sí, 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 sí. Qué fuerte. Antes me decían, yo cuando veo a un chico que es mono y que me gusta, digo, hola, ¿qué tal estás? Soy Merche. Y digo, mira, pues la podemos usar para todo. Lo haces tú y todos. Yo hoy voy a salir al escenario cantándola. Muy bien, me parece fenomenal. Claro que sí. Me ha gustado esta segunda parte de la canción, no me pidas más amor, también, que ha llegado como una sorpresa para celebrar ese 20 aniversario. Aniversario. Mira, es un proyecto muy loco. ¿Cómo se te ocurrió? Pues porque yo quería hacer una especie de homenaje. Yo saqué hace unos meses el disco 20 aniversario, que se llama Vente conmigo, eran canciones inéditas, pero me quedé con la espinita de homenajear estas canciones que me han dado tanto a lo largo de todos estos años. Pero no quería hacer, pues, remasterizarlas, hacer una versión, quería hacer otra historia. Entonces he decidido hacer un proyecto que se llama Un tiempo después, que son canciones inéditas, pero que cuentan, es la continuación de la historia de alguna de las canciones que me han dado tanto. En este caso, No me pidas más amor. Antes yo decía, te quiero como amigo, no me pidas más amor, y ahora me lo encuentro. Y yo le digo, hola, ¿qué tal está? Soy Merche. Pues falta una segunda. ¿Qué tenemos un bucle? Claro, ahora todo el mundo me dice, y le deseo. Quiero la segunda parte de deseo, quiero saber cómo acabó esa historia. Pues imaginaros, María ya está divorciada. O igual te lías con ella. Bueno, todo cabe. O bombón, o caliarena, la gente me pide de todas. Que digo, bueno, tantos capítulos no va a haber, pero bueno. El repertorio, el repertorio es increíble. Ya son unas cuantas, y mira, gracias a Cadena Dial, que bueno, siempre fue de la mano conmigo, como digo, y 20 años después aquí estoy. ¿Y cuál es la que más te piden en los conciertos, Merche? Bueno, de todo, ¿eh? Abre tu mente, imaginaos. Es que son unas cuantas, es que son unas cuantas ya, son muchos años, y bueno, muy agradecida al público y feliz. Ven aquí. Estamos felices también porque tenemos a Cristina de Alba. Ay, mi Cris. Prendemos a hacer kilómetros con ellas de veranito. Sí, la verdad es que nos queremos muchísimo, ya hemos hecho gira, dial al sol, hubo un pequeño, bueno, lo pasamos un poquito mal, pero ahora vamos a volver con muchísima más fuerza. Merche es dial auténtica 100%, y yo creo que por ello viene vestida hoy de verde. Hombre, por supuesto, ¿ustedes qué pensáis? ¿Que esto ha sido al azar? No, no, no. Yo soy dial 100% y de verde que vengo y de fiesta para celebrar los premios más bonitos de la música en español, los premios de la cadena dial. A mí me encanta, Merche, porque todos los locutores la queremos muchísimo, pero tiene muchísimos seguidores, una legión que no deja de hacer preguntitas a través de las redes sociales, como sabéis, usando el hashtag premios dial. Y nos preguntan, ¿cuál es la técnica de Merche cuando se olvidan las letras de sus canciones? En algún instante, en algún momento, tú seguro que tienes una técnica. Sí, hombre, mirad a mis Merchitos, que se lo saben de memoria, me conocen perfectamente. No, no, yo los miro y ellos empiezan a decirme las letras y ya inmediatamente ya retomo. Sí, sí, hay algunas veces que se te va la pinza, ¿eh? Y yo me distraigo mirando a la gente, a veces miro a las parejas cuando se pelean, discuten, y claro, se te va un poquito la pinza, pero siempre están ellos ahí apoyándome y cantándome las letras ellos. Siempre te apoyan, aunque a veces pasan cosas. Y es que se preguntan, ¿cuál es la cosa más chunga que le ha pasado a Merche encima del escenario? Pues mira, yo hubo una etapa en que me ponía unos guantes de cuero monísimos, eran preciosos, y me cambiaba tres o cuatro veces en los conciertos, durante el mismo concierto. Entonces en el cambio, claro, estaba sudando, se me quedó la mano así, no me lo pude sacar y tuve que empezar a cantar Le Deseo, los recuerdos, así todo el rato como si tuviese un muñón y así me pasé medio concierto porque no tuve fuerza para quitarme el guante de cuero. Pero bueno, son las cosas que pasan, te lo tomas con humor y ya está. Es que lo cuento con una gavilla, de verdad. Es que la vida es así. Nos vamos a rir mucho en tu cara, me suena este año contigo, estamos deseando que empiece la décima temporada. Mira, eso es para morirte. ¿Te va a tocar algún chico? Hombre, y yo tenía la falsa, solo voy a decir esto, tenía la falsa ilusión de que si yo fuese un chico siempre he dicho que yo sería un chico muy atractivo. Madre mía, madre mía, cuando me vi... O sea, ya sabes qué chico es. Hombre, claro, ya está todo grabado. Ya está todo grabado, terminamos hace una semana y pico, por eso he empezado por fin la promoción porque he estado volcada 100% en el programa, pero es súper divertido, mis compañeros lo hacen de maravilla, son todos estupendos y maravillosos, el programa en sí es estupendo y muchas risas, sí. Y a mí me vais a ver de todos los colores, de todas las formas. Qué bueno. Tenemos unas ganas increíbles. Y cantando de todo, está simpaticísimo. Bienvenida. ¡Os quiero! En letras mayúsculas. ¡Os quiero yo más! ¡Os quiero yo más! ¡Os disfruto muchísimo! Gracias. Como vamos a hacer nosotros, recordando el paso de Alejandro Sanz en la pasada edición de los premios Dial, que dejó momentazos como estos. El primer premio a mi gran amigo, el maestro, el número uno, Alejandro Sanz. Por primera vez, te encuentro cada día, niña, por primera vez, y siento tu alegría como mía. La misma que alumbraba mi camino ayer, tú eres la luz que a mí me guía. Por primera vez, te quiero cada día, niña, por... Bueno, que estábamos aquí ya preparándonos, por favor, Vanessa Martín, en la alfombra de los premios Dial, toma cariño, coge tu micro, que este es tan tuyo como nuestro. Muchas gracias. ¿Me puedes explicar este lucazo y cómo consigues no tropezarte? ¿Qué pasa? Pues tengo mis dificultades con el viento, ahora con las mangas. Este lucazo es de Roberto Dís, un diseñador sevillano fantástico, maravilloso. ¡Qué barbaridad! Últimamente me estoy poniendo cositas de él y estoy fascinada. Sí, claro. Y vosotros merecíais un traje de alta costura. ¡Qué bonita eres! Hombre, tú te mereces el premio Dial y todos los premios del mundo. Muchas gracias. Aunque nos hayas dado mucha envidia esta mañana, que esta mañana no llevabas ningún look, cariño. ¿Qué es eso de dar envidia desayunando en la cama? Nena, yo soy una disfrutona, ya me conocéis. Me encanta. Yo tengo que buscar inspiración todo el rato para después escribir. Sí, placeres y pecados. ¿Eso de desayunar en la cama es placer, es pecado? Eso es un placer maravilloso. Y el pecado es no hacerlo cuando puedes. Total, me encanta. Oye, que en esta alfombra, cómo no, vamos a jugar un poquito, ¿no? Si estamos juntas, por supuesto, tenemos el globo que nos une, ¿verdad? Y nuestro compañero Alberto nos lo va a dar ahora mismo. Mira, espera, voy a buscarlo yo. No te preocupes, vamos por aquí. A ver, lo tenemos aquí. No, mira. Espera, Vanessa, puedes seguir presentando tú si quieres, ¿eh? No pasa nada, mira. A ver, cariño, elige un globo. A ver, venga. ¿El rojo? El rojo. ¿Lo hinchas? Lo hincho. Sí, vale, guay. Venga. ¿Vale? ¿Qué pone? ¿Qué fuertes? ¿Qué fuertes? ¿Qué fuertes? ¿Qué suerte tienes? Porque te ha tocado el qué fuertes. Venga, te lo voy a hacer. Vamos, coge el micro, puedes soltar el globo. Vamos a hacer ahí, mira. Una, dos y ya está. Muy bien. ¿Soltamos el micro? Venga, vamos allá. Uy, no las mires tú. Por ejemplo, son difíciles, ¿eh? Venga. ¿Qué es aquello que no soportas de ti? La impaciencia. Uy, qué rápida eres. ¿Quedarte sin pelo o quedarte sin dinero? Sin pelo. No, no. Lo que no quiero. Ah, prefiero quedarme sin dinero o sin pelo. ¿Prefieres quedarte sin dinero? Vale, me parece muy bien. ¿Ver a tu familia una vez al año o solo hacer un lleno de conciertos al año? Joder. Un lleno de conciertos al año. Ah, y poder ver a tu familia todo el rato. No sabía que ibas a decir eso, claro. ¿Canción que te da vergüenza reconocer que te parece un temazo? ¿Canción que me da vergüenza reconocer que me parece un temazo? Los cuatro, la de Felices Los Cuatro. ¡Ay, va! No es que me parezca un temazo, pero la canto. Claro, al final es que se pega, es normal. Vale, ¿y de tus propias canciones hay alguna? De mis propias canciones, canciones que me den vergüenza. No me dan vergüenza, pero por ejemplo hice una que se llamaba Tic Tac, que no me encanta. ¿Esa, como era? Tic Tac en mi corazón. Ah, sí. Se mueve, es bonita. Pues era súper pegadiza, por favor. Sí. Vale, ¿alguna vez has fingido estar enferma para ir a trabajar o ir a clase, en serio? A clase, sí. ¿Y qué decías? Porque estaba enferma, súper enferma. Y ya, de fiebre y todo. Mira, las amígdalas, yo siempre tengo esta amígdalas un poquito inflamada. Este ganglio de aquí, pues así digo, tócame, tócame. Es verdad, estás mala creo, ¿eh, Vanessa? No, 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 que más. Siempre lo tengo, pero me ha valido de alguna vez. Me ha valido. Oye, las tienes bien puestas tú aquí, ¿eh? Toco allá. Madre mía. Vale, pues nada, Vanessa, que te voy a dar las gracias por esta maravilla, por todo, por tus canciones, por tus placeres y pecados, que te queremos, que disfruta mucho de esta noche en los premios de día, ¿vale? Gracias, siempre. Nos vamos con MJ y Álvaro. Gracias, siempre. Compañeros, me quedo con ella. Un beso, dale un beso. Ay, de vuestra parte. Ve que le espero en el podcast del sexo. Claro, vale, que Álvaro te espera en el podcast del sexo. Venga, vale. Aquí aprovechamos para colar, vamos, a la mínima. Bueno, tú, ¿cómo lo ves? ¿Cómo está saliendo esto? Esto está saliendo de puta madre, tía. Bueno. ¿Se puede decir ahora? Dilo. Pues está quedando muy bien, pero por vosotros que estáis ahí y porque estáis poniendo cosas muy chulas con el hashtag. Premios Dial. Maestro Joao, ¿cómo lo ves tú? Pues yo lo veo genial también, como ha dicho él, pero sin decir la palabrota, pero me sumo a ello. Y hasta el hashtag me gusta y todo. Claro que sí, premios Dial. Quedaría yo por un buen hashtag, hija mía. Bueno, todos, todos. Vaya el look. Encanta. Cuéntanos. Pues mira, como era un poquito de la música, digo, yo me voy a venir un poquito como un poco Rocío Jurado y Rosalía. Un poquito así, este misterio de la Jurado, de las alas al viento y este poquito así por dentro de transparencias de Rosalía que llevan tantísimo. Como digo, a ver si por bien hay alguien, para mí también, como la Rosalía que lleva el Raúl, el Raúl, ¿era no? Raúl Alejandro. Raúl Alejandro. Digo, a ver si encuentro yo un Raúl Alejandro, un Argo, quien sea. No hace falta detalle, de verdad. Acuérdate que estás en Canarias, ¿eh? Una hora menos en el reloj. Una hora menos, pero yo me lo he dejado igual. Me lo he dejado en la misma para que no se me vaya la cabeza. Porque en Canarias me han dicho que se te va la cabeza. Sí, 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 sí. Pero escucha. Que pasan los premios, se quedan los premios. Que pasan los premios, se quedan los premios. Sí, sí, no, yo con tal de que pase algo, te juro por mi madre que no lo cuento. Hashtag que pase algo. Hashtag que pase algo con el maestro Joao. Claro, tú nos podrías decir qué va a pasar esta noche. Sí, y además te digo que he visto antes que había como dos momentos muy emotivos. Va a haber dos momentos inesperados emotivos. Yo creo que son algún tipo de sorpresa o de emoción que tiene alguno de los artistas, que no hay que perdérselo porque, claro, no lo sabemos, no va guionizado. Entonces, yo preveo que va a haber dos momentos muy, muy emotivos. Que vamos a llorar. Yo soy muy de llorar, con lo que sea, pero bueno. Lo que pasa que no sé si es que... Veía esto tuyo que me daba, pero el amarillo no sé si me da como mala suerte o haya... ¿Qué dices? ¿En serio? Sí, hay como algo de mala vibración, de algo de... ¿Qué puede ser? ¿No? Yo no. Pero es para acá. No, perdonadme porque estoy con eso, pero es como para acá. Pero, un momento. No, 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 no. En serio, me está dando como angustia, como lo que sea. No, que vas como la jurado, que esto significa que la jurado está con nosotros y de buen rollo, como siempre, con su música. No, si no llevo bolso, no me cabe nada en este vestido. Hace frío aquí, hace como frío. Sí, hace frío, ¿sabes por qué, cariño? Los espíritus hacen frío. Es la broma de la novata. No, 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 no. Ni bromitas no, ¿eh? Cachis, en la mano. Te voy a dar un abrazo. Tienes muy buena energía, cariño. Ah, vale, menos mal. Muchas gracias, cariño, muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias a ti, maestro, que te queremos un montón. Feliz, feliz de estar aquí. Si queréis luego que cante algo, lo canto también. Lo cantamos contigo, si hace falta. Nos vamos a la alfombra, porque Patri está acompañada por una de las estrellas indiscutibles de la noche. ¡Qué momento! ¡Momentazo! Y qué envidia. ¿Lo desvelo, no lo desvelo? Dilo, dilo, dilo. Bueno, que directamente se gire la cámara, porque tenemos aquí a Sebastián Yatra. ¡Uh! Hola, cariño. Patri, ¿cómo estás? Bien. Me apetecía como de repente que tú te pusieras a aplaudirte a ti mismo, ¿no? ¡Esebastián Yatra, vamos! Eso sería muy raro. Que se escuchen los aplausos, que hay mucha gente aquí detrás. ¡Uh! ¡Vamos! Muy bien. Oye, bienvenido. Qué guay, Tenerife. Qué guay tenerte aquí en los Premios Dial. Gracias por estar dentro de esta ajetreada vida que llevas, hijo. Gracias a ustedes por recibirme. Me dijeron que voy a recibir un premio hoy a Mejor Artista Latino, algo así. Claro, el Premio Dial Latino, maravilloso. Que no te voy a desvelar, ¿quién te lo va a entregar? Sí, me lo va a entregar. Bueno, pues alguien, una compañera que queremos mucho. Muchísimas gracias. Luego lo decimos. Bueno, cariño, lo primero de todo, que este verano te vamos a disfrutar. Este verano te mudas a España, ¿no? No, no, no. Vamos a estar haciendo un montón de shows. Voy a estar de visita con algunos shows este verano, pero realmente ando este año como sin mucha gira. Tengo algunos festivales, voy a estar en Oh My God, la Liga Experience y en algunos otros festivales, pero este año me lo estoy tomando como más con calma para armar mi próximo álbum. Ya comencé a contarlo a partir de Una Noche Sin Pensar, que se acaba de estrenar. Una canción increíble que amo muchísimo y le está yendo muy bien aquí en el país. Está creciendo un montón y esta noche la vamos a cantar aquí en los Premios Dial. Así que si no la conocen, la van a conocer. Porque esta noche va a ser Una Noche Sin Pensar. Sí, Una Noche Sin Pensar, ¿qué harías vos? Una Noche Sin Pensar para… Para decirte que sí a tu petición de matrimonio, ¿no te acuerdas? Es que, Yatra, de verdad, me pediste matrimonio y yo no te contesté, claro, y ahora todo el mundo. Digo, sí quiero. ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas que nos dimos los anillos? Oye, no, es verdad. El otro día, es cierto, una noche sin pensar para casarme contigo no está mal. Está muy bien. No está mal. A ver, que te vimos en la boda, por supuesto, de Lele Pons ahí, maravilloso padrino. Yo necesito que me confirmes, ¿es verdad que te caíste o no? Porque luego todo el mundo, porque entró y estaba mirando a un lado y se cayó. Que me caí. Sí, ¿te tropezaste o no? No, no. Ah, ¿no hubo tal cosa? No, no, no. Mira, has visto cómo engañan los memes. Sí, no, es que por ahí dicen cosas. Es que vamos. Aunque sí me caigo muchas veces en la vida, pero ahí no me caí. Claro, no, ahí no. Aquí lo que vamos a hacer es jugar, ¿te apetece? Dale, vamos. Tenemos el reto del globo que nos une. Ya trae. ¿Quieres hincharlo? ¿No lees todavía? Dale, dale. Hínchalo tú. Yo lo hincho. Venga, va. Esos pulmones, vas bien, ¿eh? De pulmones. Vale, ya. Muy bien. ¿Qué pone? Puedes quitarlo para leer, ¿eh? En tu discurso mete la palabra felpudo, que es un felpudo. Ay, ¿no sabes lo que es un felpudo? No. Vale, es como esta alfombrilla que te encuentras cuando vas a entrar en una casa, en la puerta, donde te limpias los pies. Ok. Vale. ¿Te atreverías esta noche, en tu discurso de agradecimiento, a meter la palabra felpudo? Sí, yo lo puedo hacer. ¿En serio? Sí. Vamos a ensayar. No tenemos aquí un premio ideal, pero tenemos un plátano de canarias. ¿Cómo sería el discurso? Toma tu premio. Enhorabuena, Sebastián. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy muy agradecido entre… No, es que la verdad no sé cómo meter felpudo. ¿Puedes decir cómo…? Hoy, al limpiarme los zapatos, rasgándolos contra el felpudo, me puse a pensar que estaba entrando a un lugar donde posiblemente se me iba a partir la vida en dos, y es que hoy aquí en los premios ideal, recibiendo este gran premio, se me ha partido la vida en dos, es un nuevo comienzo. Gracias, los amo. Lo tienes. Ya está. Bueno, pues luego estaremos pendientes, Sebastián. Yatra, gracias, enhorabuena por el premio y por querer tanto a Cadena Dial, ¿verdad? Gracias, la linda. Un besito. Te quiero. Nos quedamos aquí con el huevo que nos une. Te quiero, Yatra. Chao, compañeros. Qué maravilla, qué maravilla. Como métalo del felpudo, yo voy a estar ahí y me voy a partir largo. Bueno, en fin. Vamos a cogernos tú y yo así del bracito. Sí, porque con todos los amigos que están ahora mismo viendo la retransmisión en directo, vamos a estalquear un poquito el paso de la alfombra verde por estalquear, acotillear, el paso de la alfombra verde y los looks que han lucido nuestros invitados en el día de hoy. Ah, pero qué maravilla. Mira qué guapa. Última llave ahí, compadre. Y mira, Leo, Richie, qué guapo está el sol, Leo. Mira, Conchita. Le hemos confirmado que está en la gira dial al sol. Veré, también increíble. A años se superan los artistas. Y si el calvo es una tipa elegantísima, de verdad, me encanta. A ese morado le queda muy bien. Mira a Lorena. Lleva muy elegante. Sí, muy guapa. Está estupendo además, gran artista. Y Soraya, que repite un año más, como ya estuvo el año pasado junto a Chenoa. Hola, adiós, míralos. Y Blas Cantó, que también hay que comentar el look de Blas Cantó. Mira, 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 qué bien se lo ha pasado ahí. A parte de simpatía. A Pati, hablando y concursando. Y hay que agradecer también, por supuesto, a todos los... El maestro. Bueno, el look del maestro Joao, ya lo hemos analizado aquí. Y Vanessa también, muy elegante. Sí, bueno, repite dorado. Y Sebastián Yatra, que viene a recoger el premio Dial Latino, y que si acepta el reto de Pati, en su discurso de agradecimiento, tiene que poner... Tiene que decir Felpudo. ¿Cómo introducirá la palabra? ¿Se acordará? Sí, bueno, no, sino aquí, en el backstage, se lo recordamos. Tiene que poner Felpudo en el discurso cuando recoja su premio Dial Latino. Bueno, sí, señor. Y vamos ahora mismo a saludar, aunque ya se ha curado por aquí, por la imagen, pero vamos a saludar a otra de las grandes artistas de las últimas décadas en nuestro país. Un absoluto referente, una mujer elegante y talentosa como es Luz Casal. Luz Casal, bienvenida a Tenerife. Hola, muy, muchas gracias. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte. Muy bien, muy bien, verdaderamente. Estás bien ahí, Luz. Te vemos muy guapa, muy elegante. Sí. Bueno, como casi siempre. Además. Casi siempre, pero hoy especialmente brillando en Canarias. No, gracias, muy amable. Además, el rojo se repite mucho hoy en esta gala. Es un color con mucha pasión y estoy... Es un color que le queda bien a determinadas pieles, le queda especialmente bien. Y a la mía le queda bien. Oye, Luz, el otro día en la radio, escuché, tengo que reconocer esto, y es que lo vuelvo a recordar y me vuelvo a emocionar. Escuché tu nueva canción y recordé esos momentos durísimos de la pandemia, esos momentos en los que nos hemos dedicado... Ah, escuchaste, hola, ¿qué tal? Sí, exacto. Y me imaginaba esa Luz Casal escuchando a todas esas personas, contándoles su vida, ayudándoles. Fueron momentos tan duros que han pasado ya tres años, pero que no debemos de olvidar. Bueno, yo desde luego no lo olvidaré. Yo creo que lo que pasa es que necesitamos desintoxicarnos un poco de esa ansiedad que nos produjo esa situación, que en algunos casos ha sido tan dolorosa y tan grave. Pero, bueno, la vida al final continúa y supongo que habrá que aprender de lo que significó, habrá que aplicarse algunas lecciones para saber que el tiempo, y sobre todo las personas, son lo más importante, tu círculo de amigos, tu familia, y que el tiempo es algo finito y que tienes que aprovechar bien y no desaprovecharlo. Espero que esa canción nos recuerde, ¿verdad? Todo lo que vivimos y todo lo que aprendimos. Muchísimas gracias, de verdad, Luz, por estar en Tenerife. Gracias a vosotros y nada, hasta pronto. Hasta dentro de un ratito, ¿eh? Y no vamos a ver en nada. Venga. Gracias, Luz. Vamos a recordar ahora mismo, si os parece, el paso de Ana Mena el pasado año en los premios Dial. ¡Qué música ligera! Estoy nerviosísima, estoy muy contenta, muy emocionada de recibir este premio Dial. La verdad es que la primera vez que me escuché en la radio, en mi vida, fue aquí en Cadena Dial, y por eso esto para mí significa muchísimo. Quiero darle las gracias a mucha gente, creo que hay tanta gente a la que me encantaría darle las gracias, que a algunos se me escapará, pero sobre todo a la radio, por confiar en mi música. ¡Qué música ligera! Porque me siento ausente, que es yo ligerísima, palabras sin más misterio y alegre solo un poco. Oer la música ligera, siempre inquietante, para escapar de este poco de dolor, que nos arrastramos a ir a querer. Bueno, bueno, pues que continúe el rollazo, Ana Mena, porque ya la tenemos aquí con nosotros. ¡Qué fastidio! Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenida a Tenerife, Ana. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Encantadísima de estar con vosotros otro año. Y nosotros de recibirte aquí. Muchas gracias. Nuevo premio Dial. Increíble, la verdad es que súper contenta, emocionada por volver por segunda vez, por... gracias a todos por confiar en mí. Y la verdad es que siempre me lo paso increíble, los premios Dial. El año pasado, la verdad es que nos pegamos una fiesta increíble. Estar en el escenario con la gente de Tenerife es una pasada. Y también con todos los compañeros y todos los compañeros de la radio. Siempre un placer. Quiero decirte, por si todavía no lo sabes, que tú y Abraham, Mateo, que compartís premio Dial este año, hacéis historia, porque nunca había ocurrido entregar un doble premio Dial por un mismo trabajo. Joder, qué guay. Eso me hace el doble ilusión, porque Abraham y yo, lo hemos dicho millones de veces, o sea, nos conocemos desde que éramos muy niños, desde que teníamos siete años. Sí, hemos visto las fotos para comeros. Somos muy amigos desde siempre, entonces recoger un premio juntos es algo súper bonito. Qué bueno. Una artista súper talentosa desde jovencita. Y además una cosa, que esto es muy nuestro, muy de Dial, eres una artista de Dial, pero Made in Dial, es decir, naciste en Dial. ¿Nos lo recordaste el año pasado? No, no soy como tú crees. Fue la primera vez que me escuché en la radio. Qué bonita. ¿Y recuerdas dónde estabas? Recuerdo que estaba en mi casa sola. Mis padres habían salido, yo tenía, no sé, 17 años, era la primera vez que sacaba un single. No era ni mayor de edad, yo creo. Y mis padres habían salido a hacer la compra y yo me puse la radio, en casa estaba sonando y de repente dije, no me lo puedo creer que estoy sola y nadie me está acompañando en este momento. Pero fue, imagínate, pues súper emocionante para mí. Oye, háblanos de ese clásico que es que nos ha vuelto, fíjate que si era difícil superar música ligera, lo has hecho con un clásico que estamos emocionadísimos con esa canción que además a todos los que somos fans de la música italiana nos gusta muchísimo más. Muchísimas gracias. Es una canción que la verdad nos está dando muchísimas alegrías. Bueno, y todo el conjunto del álbum que sale el próximo 24 de marzo, el viernes que viene. Estoy impaciente, no a lo siguiente. Hemos trabajado muchísimo durante todos estos años. Está un clásico, me he pillado por ti, música ligera también dentro y muchas nuevas canciones inéditas que espero que os gusten a todos muchísimo. Yo quiero decir, llegados a este punto, ya que tenemos aquí a Ana Mena, que yo tengo que sacar raíces cuadradas y problemas matemáticos para ingeniármelas en tres horas de día en latino para poner tanto éxito como nos proporciona. Bueno, que va, muchas gracias. Porque vaya listado de éxitos que tenemos gracias a ti. Muchas gracias y a vosotros también por apoyarnos y por confiar siempre. Oye, última pregunta, ¿cuántos dramas tienes tú en tu vida? ¿Una artista como tú que es tan completa, que es guapa, que parece todo perfecto? Tenemos muchos dramas, todos tenemos muchos dramas. Además, el bello drama es una actitud frente a la vida, es sacarle ese lado bonito a los problemas. O sea que... Ana, ven aquí conmigo. ¿Me puedo acercar? Porque a mí me han dicho que me tengo que poner una marca, pero yo me quiero acercar. Porque tenemos a nuestra maravillosa Cristina Dalmao. Guapa. Está muy atenta a todas las redes sociales. Por supuesto, estoy mirando las redes sociales y muy atenta a ver a los artistas que pasan por aquí porque precisamente decíamos que Ana Mena es muy ideal porque ya que estamos desvelando los artistas de la gira Día del Sol, ella estuvo en la primera gira. En la primera gira, en la primera gira y además recuerdo que recorrimos muchísimas ciudades, bueno, es que he hecho la vista atrás, hicimos tantas cosas juntos y tan chulas además. Y lo que nos queda. Y lo que nos queda, pero fue como mi primera vez en escenario de una radio, entonces hacer una gira por España todo el verano, fue muy bonito, muy bonito. Claro, es que Ana Mena tiene dos apellidos, Ana Mena Dial. Así la vamos a llamar. Muy bien, me gusta, me gusta. A partir de ahora la vamos a llamar así. Como decían antes mis compañeros, yo estoy leyendo todos los comentarios que hacen con la hashtag premios Dial y hay mucho cotilla suelto, ¿vale? Y me preguntan ¿en qué ocasión tú has dejado caer que eres Ana Mena para conseguir algo? Por ejemplo, colarte la peluquería, conseguir mesa en el restaurante que te mola a último momento, no sé. La verdad no lo suelo hacer demasiado. Uy, demasiado. No lo suelo hacer demasiado, pero me diría si te digo que no lo he hecho alguna vez, o sea que sí, sobre todo para restaurantes, que yo además soy muy de última hora, me gusta mucho improvisar y no planeo las cosas con mucho tiempo, entonces es como, pero yo no llamo, yo prefiero que llame José, que llame María, yo no llamo, me da vergüenza. Por cierto, me he cargado el guante, así que para que se vea, por si se ve después. Por lo mismo que la sentencia. Por si se ve luego. Ana, muchísimas gracias enhorabuena por este nuevo reconocimiento. Felicidades. Muchas gracias, chicos. Vamos fuera con Patrick que nos está esperando para darnos otra sorpresa, segurísimo. Vamos a ver, no estoy sola porque estoy súper bien rodeada y si vieras todo lo que está montado por aquí detrás, fliparías, pero yo he dicho ¿en serio voy a ser la única que viene de lentejuelas esta noche? Pues no, porque está al lazo. Sí, sí, sí. Dicen que las lentejuelas son los nuevos jeans, ¿no? No fastidies. Pero lo digo yo, por lo menos, o lo decimos los dos. Es que a ti te ha pasado también, Has dicho, vale, solamente vengo yo de lentejuelas y nos hemos encontrado. Sí, y gracias a Dios, te lo juro de cuando te vi y dije ok, somos dos de dos mil personas, qué bueno. Por fin, ¿me puedes explicar cómo va a ser eso de estar hoy en la fiesta de los premios Dial y casi sin dormir irte? Vamos a contar primero en la paliza que te vas a pegar. Voy a viajar en horas a Madrid y luego a Ciudad de México porque toco mañana en una ciudad de México. ¿Pero cómo vas a tocar mañana? No, mañana no, pasado mañana, sábado. ¿No te da tiempo? O el domingo, no estoy seguro, pero sé que es un día del fin de semana, pero lejos. Bueno, de momento tenemos que vivir esta noche los premios Dial y queridos compañeros, compañeras, espectadores de la alfombra, vamos a desvelar otra de las sorpresas de la gala. Por favor, Lazo, procede. Ok, esto es algo que me dijeron que no dijera, pero lo voy a decir que es que vamos a estar tocando Sebastián y yo ojos marrones por primera vez en exclusiva para España. Primera presentación en mi vida en televisión en España va a ser aquí y tocando ojos marrones que es una canción muy linda que está dedicada a toda la gente que no tiene canciones porque no tiene los ojos verdes o azules, ahora sí. ¿Cómo? A ver, a ver, otra vez eso que me he perdido. Porque es que no había canciones para la gente de ojos marrones que somos el 70% del planeta Tierra, ¿no? Por favor, claro, Y había, mira, ojitos lindos, ojitos azules, ojos verdes, ojos mielos, ojos noches, todo, menos ojos marrones pero ahora sí llegó ojos marrones. Me encanta, me parece que los ojos marrones son como de, pues muchísimas gracias por ello, muchísimas gracias por estar aquí en los premios Dial y por las lentejuelas. Lazo, bienvenido a Cadena Dial. Ah, guapos, guapo el Pablo López, bienvenido. Bienvenido a Tenerife, Pablo. Gracias, de verdad, gracias. Bueno, un nuevo año, un nuevo premio. Pues sí, pero yo tengo una intención prácticamente de gamberro que es un premio que lo llevo diciendo un rato y la verdad, y no me corto en decirlo, el premio debería ser para todos vosotros, para los que hacéis posible esto, para los que ponéis el último acorde a nuestras canciones y me encanta veros diez años después y sentirme tan, tan en casa, de verdad. Así que, que los años pasen con premio, sin premio, pero que pasen aquí en vuestra casa. Muchísimas gracias. Pablo López, yo tengo que reconocerlo, yo siempre estoy muy atenta a sus discursos porque me encanta cómo habla y es que nunca se olvida de nosotros, es un tipo muy agradecido, nos emociona. Es tremendo, es tremendo, o sea, como la letra, acaba la canción fuera vete de mi casa, tal, tal, y vosotros ponéis una letra final, eso es una cosa que no hay que olvidar nunca y son actuaciones, son directos de nuestras canciones, entonces es una cosa que perdón, parece, pero esto para mí significa odiar, yo he dormido anoche a piernas sueltas porque sabía que estaba en casa, así que así me siento. Oye, recuerdo cuando viniste a la radio para ponernos cuasi, que nos puso la canción y decía así, como que le llevaba la fuerza. ¿En serio? Claro, porque yo sabía que él lo debía, pero por otro lado, es que es muy, muy violento poner una canción por primera vez, de hecho, cuando yo escuché, vi hace diez años insisto, un sábado de abril, digo yo, ¿cómo están poniendo esto en cadena dial? Por favor, que voy a ver. Como que lo disfrutábamos nosotros. Entonces, cuasi me pasó un poquito lo mismo, estaba como pensando, bueno, todas las locuras que tengo las he expresado en una canción, quiero que vaya poco a poco la cosa, pero bueno, fue maravilloso sentirme en casa al final, sudé como un pollo de los nervios, pero al final todo salió bien. Pablo, hoy estás aquí en Tenerife, pero cuéntanos tu día a día, cómo estás siendo ahora mismo, este mes de vorágine absoluta. Mi día a día está entre canciones para terminar de ponerle amigas y compañeras a cuasi y por otro lado preparar el sueño por lo que uno hace todas las canciones por donde está la última puerta y el último verdadero acorde que es un escenario, ¿no? Nos vamos a ir prácticamente en un mes, empezamos en América y después arrancamos aquí en Barcelona en San Jordi, muy humilde en San Jordi. Sí, 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 he visto que es discretito. Y pasamos por toda España incluyendo Tenerife y en fin, eso uno todavía cuando hablo con mi equipo y me dicen joder, mira toda la gente que ya viene a verte yo que sé, en La Coruña o en Jaén y pienso pero cómo la gente está tan más ara de comprar una entrada y pasar un día así conmigo, ¿no? Porque se te va olvidando por suerte después de un año y medio sin tocar uno vuelve al principio, ¿no? Así que es sueño, es un sueño todo esto. Ven aquí conmigo a mi Vera que te tengo muy lejos porque tenemos a Cristina Dalmao con un montón de preguntas con el hashtag temiosdial. Sí, estoy ahí leyendo todos los comentarios, todas las preguntas que hacen. Y hay alguien que está muy preocupado porque dice finalmente la madre de Pablo López se tatuó el colibrí. No, no, y he de decirlo, ¿eh? A ver, pues... Cobarde, mamá. No ha coincidido con Lolo el tatuador pero lo hará. Ella, cuando me vea a mí tan tatuada por todas partes, que mira, tengo la matrícula aquí de su Renault 5 de donde escuché las primeras canciones. Pero siempre se queja pero yo creo que acabará haciéndose un colibrí. No sé si el azul, el que viene ahora o el que vendrá después, pero lo hará. Seguro que mi madre hará. ¿Sería su primer tatu? Qué guay. Sería su primer tatu con la edad que tiene. Si cada vez que lo ve que se tatúa le dice, cariño mío, no te tatúes más y por eso flipó cuando le dijo a su madre, oye, que yo me tatúo colibrí. Mi madre está para tatuar y va a pasar por la alfombra aquí sin problema. Totalmente. Está cada día más guapa. Oye, a través de redes sociales también nos preguntan ¿cuál es el lugar para Pablo López más placentero para cantar? La ducha, en el coche, conduciendo. ¿Dónde te sientes tú mejor? ¿Para cantar? Sí. Donde haya alguien que te está escuchando. Ah, no eres de cantar solo, aquello de la, 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 mientras te vas la vas del pelo. eso canturrea, cantas canciones, cantas coplas, cantas cualquier cosa, te inventas todo, las pones del revés, compones incluso también, pero donde haya alguien que te está escuchando donde la música tiene su verdadero fin, que es un lenguaje maravilloso entre uno y como mínimo otra persona, es al igual que estés en un vertedero. Muy bien. ¿Hacemos más preguntas? ¿Nos da tiempo? Nos vamos porque tenemos ahora mismo a Patricia y más. Antes vamos a despedir a Pablo López agradeciéndote por supuesto que estés aquí con nosotros. Gracias a vosotros siempre y que sean muchos más años. Y gracias por querer tanto a la radio y a los que la hacemos. La vamos, la vamos. Algún día seré compañero vuestro. Ojalá. Gracias. Gracias Pablo y ahora sí vamos con Patricia y más que mira con quién está. Pues os lo voy a desvelar ahora mismo porque se suele decir aquello de cuanto más primo más me arrimo pero yo a los hermanos siempre cerca por favor. ¡Estopa! ¡Hola Pablo! ¡Patricia! ¡Bienvenidos! Bueno, pues ya está y aquí es donde termino Estopa. Aquí se acabó la relación. David, José, lo primero enhorabuena por el premio DIAL. Lo segundo primero también gracias por venir porque estáis descansando. No, no descansando. Nunca descansando. ¿Ya estáis componiendo y de todo? Tú no sabéis lo primero que hacemos cuando nos levantamos es desayunar. Yo lo primero que hago cuando me despierto es 10 presiones. Así, claro, no te lo crees ni tú. Es verdad, tienes cuadraditos, macho, ¿eh? Estás ahí, Hulk. Vale, pero ¿qué sensación tenéis después de esa pedazo de gira con todo agotado tan brutal? Decir, vamos a frenar ahora un poco, vamos a componer, te levantas por la mañana y dices, hostia, que me tengo que ir a no sé qué ciudad. Ah, no, espérate que no. Al principio no sale. Al principio no sale cuando acabas la gira. Piensas, al principio dices, pues no me salen las canciones. Claro. Te quedas un poco bloqueado, ¿verdad? Pero hay que ir... Un poco raro, ¿no? Dices que no te voy a ir a ningún lado, ¿dónde vas? Claro, tío. ¿Qué hacemos? Pero bueno, nos juntamos, nos tomamos una cerveza y charlas. Agustísimo. Vale. Haces un Bermutele. Un Bermutele, me gusta mucho eso, ¿eh? Y las canciones salen, ¿eh? Ya, totalmente. Bueno, pues estamos deseando que lleguen esas nuevas canciones. También que descaseis y hoy que disfrutemos de el globo que nos une. Venga, anda a ver. ¿El globo? Sí. Mira, Alberto, porfa, pásame. Mira, tenemos aquí diferentes globos. ¿Quién va mejor de pulmones, chicos? Yo. ¿Y por qué señalas a José? Me encanta. Yo. Es que él es yo. También es verdad. ¿Quién lo hincha? Elegí de uno. Porque es que a mí me dicen que tengo cara de David. Él. Ah, claro. Oh, es súper difícil eso, ¿eh? Venga, elegí de uno, porfa. Yo siempre el rojo. No, pero, o sea, uno solo. Ah, vale. Pues el verde. Venga, pues el verde. El rojo, va. Venga, vamos. ¿Quién lo hincha? Va. ¿Vale? ¿Te han floreado tú? Va. A ver qué os toca, a ver qué reto os toca en el globo que nos une de cadena dial. Esos pulmones. Vamos, David. Vamos. Venga, un poco más fuerte. Dale. Ya está. Bueno, ahí ya se lee, ¿no? ¿Qué pone, José? Chupa. Chupa, ¿qué más? El chupatés. Os ha tocado el chupatés. ¿Cómo que chupa? El chupatés, chupatés. ¿Cómo que chupa? El chupatés, el chupatés, que es muy fácil, ¿vale? Venga, sí, es que estamos también aquí abrazados por las plantas. Me pincha la nuca. Total. A ver, por ejemplo, venga, son preguntas creo que fáciles, ¿eh? Último artista al que habéis enviado un mensaje de WhatsApp. Pues mira. ¿Un mensaje, cómo? De WhatsApp. ¿Es un artista subgéneris? Juan Carlos Navarro. Un artista del baloncesto. Venga, vale. Oye, muy fuerte tu selfie el otro día, ¿eh? ¿Con quién era? Magic Johnson. Ah, con Magic Johnson, es verdad, tío. Qué morro, ¿no? Sí, tía. Y con Karim Maldújabar. También, claro que sí. Mi amigo. Ni idea. Vale, ¿con qué artista os habéis ido más veces de fiesta? ¿De artista de qué artista? Bueno, pues por ejemplo de los que están hoy en Premios Dial. Ah, con Dani. ¿Con Dani Martín? Sí. Ah, sí, ¿eh? Esta noche tenemos también una… Sí, sí, sí. Tenemos un plan. Ah, sí. Dani Martín. ¿Se puede contar? No, que hemos quedado en el hotel y… Y ya está. Y que lo que pasa en el Mencei se queda en el Mencei. Eso es. Vale. Vale, ¿en quién confiaríais para darle las llaves de vuestra casa? A mi hermano. Mi hermano es que lo pierde, ¿sabes? Si se las dejo, lo mismo, se las deja por ahí. A mi hermano va, se las dejaría a mi hermano. Eso no vale, vale, chicos. Pero mira, yo a vosotros, por ejemplo, os confiaría en las llaves de mi casa. Sí, buenos cuidadores, es verdad. Una cosita, queridos Estopa. Gracias por venir. Os echábamos de menos. O sea, solamente un día sin vosotros y es demasiado. Así que luego a disfrutar de la gala y de los premios y de la fiesta de después, ¿vale? Eso seguro nos encanta. ¿Qué nos gusta una fiesta? Ay, muchísimo. Y como nos gusta mucho una fiesta, ellos también han sido protagonistas de algunos momentazos de música y más. Esos encuentros que tenemos en la web y el canal de YouTube de Cadena Dial, donde puede pasar absolutamente de todo, como vais a ver a continuación. Ni Camilo ni Rao están tan enamorados. Te lo juro. Cadena Dial tiene mucha guasa, ¿eh? ¿No sabes la historia de mi vida? ¡No! ¡No! ¿Qué dices? ¡Ana foto a eso, tío! ¡Tío, qué bueno! Me encanta, muchas gracias. ¿Te gusta? Me encanta, me encanta. Pero es un pescado. ¡Claro! ¡Claro! Mira que soy de Cádiz. ¿El pene de Lola Índigo? Hay gente que se pone la foto en los calzoncillos de la pareja. ¿Cómo? ¡Exacto, gracias! Familia de Cadena Dial, tenemos en Música y Mat al Premio Ondas, al Fenómeno Musical del año Dani Fernández. Muy buenas. David Bisbal, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Patrija mía, ¿cómo estás, cariño mío? Empezamos por el principio. En la discoteca, tú, ¿eh? Como Sebastián Yatra. ¿Te acercas y le hablas o le dices de lejos al camarero que le invite a una copa? Pues me da vergüenza, pero hay que hacerlo. El otro día, por ejemplo, fue a una fiesta y le hablé a una chica americana que no tenía ni idea quién era yo, por supuesto, que me inventó. Como que no tenía ni idea de quién eras tú todavía. ¿Qué hay alguien en el mundo que no...? ¿Quién sería yo si te tuvieses que esposar a alguien casi casi por vida? Una cabrona. Perdón. Buenísimo, Patry, buenísimo. Dice dos, 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 en todos los meses. Todos los meses son diciembre y todos los días son día dos. Que no se te olvide nunca cuando salió la cuarta hoja, ¿vale? Si me ven por la calle traigo el aguaje que no puede costear. No pidan que le baje y estoy en mi viaje y no le voy a bajar. Subo como ascensor. Bronceadita del sol. Perdón, seguramente... No, ¿por qué choco? ¿Qué es tu gol? No, deschoco, deschoco. ¿Quién lo has matado? ¿Quién lo has matado? Te mataba a Cepeda. Yo también, tan bueno. El lugar más extraño en el que lo has hecho. En el baño de un avión. Eso, que cambies, que cambies mucho y para bien. Siempre. ¡Eh! ¿Ese cuál era? Ah, era la mariposa. No, era el pene. ¿El pene del hola índigo? El pene del hola índigo, encantado. Pero las parejas que llegan a ese nivel no es necesario, ¿a que no? No, o sea... No, a mí no me... No me acaba. Hay gente que se pone la foto en los calzoncillos de la pareja. ¿Cómo? ¿No sabes la historia de mi vida? La última vez que os dijisteis te quiero. ¡Qué hoja! ¿Qué vas a hacer? ¡Buah! Preguntó el cazador. Preguntó el cazador. Preguntó el cazador. ¡Bienvenido! ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Estamos encantados de contar contigo un año más. Yo más, de verdad. De venir aquí, de hacer este encuentro magnífico que hacéis cada año. De encontrarme con mis amigos, músicos, compositores. Que siempre es una excusa perfecta para echar un rato, compartir la música y las vivencias de todo un año. Algunos de ellos, además, han participado en tu concierto en el WeThink Center y hoy vas a protagonizar un momento especial. Hoy vengo, además, a hacer algo que me hace una ilusión tremenda. Entiendo que todavía no lo puedo chivar, pero... Sí, sí, se puede contar. ¿Puedo decirlo? Suéltalo. Pues hoy vengo a entregar un premio a un amigo con el cual nos conocemos desde hace más de 20 años. Hemos pateado juntos... Espera, no lo digas. No lo digas, no lo digas. Alberto nos dice que no. Alberto, desde ahí arriba, nos dice que no. Vamos a mantener la sorpresa. Perfecto. Pero con él seguro que saldría una canción hoy. Con todas las vivencias que podéis acumular. Indudablemente. Saldrá, de hecho. Qué corto de rollo, de verdad, Alberto. Cómo nos haces esto, cariño. Estábamos lanzadísimos, bien emocionado. Bueno, cuéntanos sorpresas para este 2023, que estamos en marzo y queda muchísimo de año todavía. Seguro que muchos conciertos este verano. Eso es. De hecho, lo vimos en la gira de presentación del disco Animal. Mañana mismo estamos en Pamplona, estamos en Bilbao, luego nos vamos a Málaga y tenemos una gira que nos lleva hasta final de octubre donde nos iremos a picotear algunos países europeos por primera vez y a empezar a abrir un poco fronteras y hasta donde nos lleven las canciones y la música. Pues te seguiremos la pista muy de cerca, como siempre, en Cadena Dial. Gracias por estar aquí, Diego Cantero, funambulista. Vamos a la alfombra, al exterior, donde está Patricia Imad. ¿Con quién? A ver, a ver. Con la de las personas que más ilusión le hace esta noche porque es su primer premio de Dial. ¡Andrea Suárez! ¡Hola! ¡Hola, padre! ¡Hola, nervios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué te pasa, por favor? Estoy feliz, estoy muy feliz. ¡Qué maravilla! Ha llegado el día, ¿eh? Ha llegado el día. Nervioso y feliz, las dos cosas. Nervioso y feliz. Ya está, no pasa nada. Bueno, pues ese viaje de vida y vuelta al que te vamos a dar ahora, poniéndote a prueba para que te pongas no más nervioso, sino para que ensayes. Por favor, Alberto, ¿me puedes hacer los honores? Ya empezamos. Miedo me da. Silófono, silófono. Silófono. ¿Qué es nuestra palabra favorita? ¿Con silófono? Estamos jugando al globo que nos une, cariño. Elige un color. Todo al rosa. Todo al rosa y todo al rojo, como su disco. Dime que no tengo... Tienes que soplar. Venga, dale. Venga, Andrés, hombre. Ahí. Galicia en vena. Galicia calidad de... Ya está. Yo creo que ya, ¿qué pone? En tu... Dale, dale. En tu disco mete la palabra... No, en tu discurso, hombre. En tu discurso mete la palabra calcetín. Voy a meter la palabra calcetín. Andrés. Silvia, por favor. Que sí. Voy a meter la palabra calcetín. Te refieres en la... En el discurso de agradecimiento. Que diga calcetín. Vamos a ensayar. Tenemos un plátano como premio día. Es que aquí no lo teníamos a mano. Venga, un plátano de Canarias. Ensaya. Como si estuvieras ahí ya en la gala. Y el premio... El premio. El premio dial es para Andrés Suárez. Calcetín, acuérdate. Calcetín. Calcetín. Llevo toda mi vida soñando con este premio dial. Gracias por el amor. Recojo todo el cariño que me tenéis como el que recoge un calcetín... No, no, no puedo. Dale, dale, dale. ¿Cómo voy a decir calcetín? Ahora estaba guay. Haz como que estuviera. Luego ya veremos lo que dices. Vale, sí. Vale. Hoy estreno calcetines porque recojo un premio. ¿Eso estaría mejor? No, no. Andrés Suárez, te adoro. Te mereces todos los premios. Gracias. Gracias, compañeros. Hoy nos vamos a reír y creo que vamos a llorar contigo. Gracias por estar aquí. Gracias, chicos. Bueno, tienen mucha gracia. Ahora, luego habrá que ver los discursos. Sí, sí, sí. Marqueta, celfudo, calcetín. Yo estoy apuntando, ¿eh? Aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Y qué nos dirá ella, otra de las protagonistas de la noche? Fangoria Alaska, bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias, chicos. Enhorabuena. Muchas gracias, claro que sí. Muchas gracias por lo que nos toca, por lo que os toca en este premio de esta noche. Emocionada de estar una vez más en Tenerife. ¿Cómo te recibe la isla? Pues es que además pasa una cosa. Nosotros somos de esos grupos que venían a la gala del 2020. Sí, es verdad. Entonces, esto ha sido de alguna forma, aparte de estar una vez más en una gala de los premios de AL y recibir un premio, que es todo estupendo, es retomar una cosa un poco pendiente que nos quedó a todos en el 2020. Claro que sí. Alaska, ¿cómo un artista, después de tantos años, puede mantenerse en lo más alto del pop español, gustando a mayores, yo, que soy de los 80, bueno, incluso a más mayores y tan pequeños? ¿Cómo lo puedes hacer? Tú has dicho una cosa, ¿cómo se puede uno mantener en lo más alto? No es lo más alto, tú te mantienes. Bueno, que no es poco, ¿eh? Y tú sigues. Y unas veces, pues llegas más, llegas menos, pero tú estás ahí. Yo creo que el éxito es eso. Ojalá que cada trabajo que hagas le llegue a muchísima gente, pero a veces no es así. Pero tú sigues adelante, que yo creo que es de lo que se trata. Estás en esto porque te gusta. Entonces, aparte de los premios, Dial, y de todos los premios maravillosos, el premio es poder estar aquí y poder hacer lo que tú haces. En tu maravillosa casa, ¿dónde los guardas los premios? Están en casa de mamá. Ah, ¿sí? Sí, al principio tenían vitrinas y sitios concretos y ahora lo invaden todo. Ella pone una figurita y pone un premio como si fueran lo mismo. Qué maravilla. Perfectamente. Qué maravilla. Alaska, tenemos a Cristina Dalmau, a nuestra compañera preparada. Acércate aquí conmigo para poder escuchar bien todo lo que nos están comentando los oyentes con el hashtag Premios Dial. Pues sí, están preguntando muchas cositas para Alaska y que me han hecho muchísima gracia. Como por ejemplo, te preguntan, ¿a qué amigo jamás le pedirías ayuda para hacer la lista de las canciones de un concierto? Porque siempre tira de las antiguas y te dicen que no cantes de las nuevas. Pues yo creo que, a ver, los fans se dividen en dos. Los que solo querrían oír las canciones que ya conocen y los que solo querrían oír canciones nuevas. Pues ni a unos ni a otros. Vamos a tirar por la calle del medio. Pero sí, sí, cuesta mucho a veces. Hay gente que solo quiere lo que ya conoce, es obvio. Claro. Y también te preguntan, ¿cuál es la cosa más extraña que te han tirado nunca al escenario? A mí no me han tirado ropa interior. Vaya. Se ve que no levanto ese tipo de pasiones. Un conejito vivo. ¿Un conejito vivo? Lo tiraron así, lo pusieron. Lo tuvimos que llevar luego en una cajita y una persona que estaba con nosotros se lo llevó a casa. Pero un conejito vivo. Yo casi mato a la persona que se presentó allí con un conejo, de verdad. Normal. ¿Eso no te va a pasar esta noche? Pues esperemos que no. Te lo aseguro que no. Donde vas a poder disfrutar del escenario y de tu nuevo premio Dial. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotras. Gracias por todo. Hasta la próxima, no digo más. Que no tardemos mucho. Eso, gracias. Vamos ahora mismo a conectar con nuestra compañera Patricia. Patricia, a ver qué sorpresa nos trae. A ver, a ver. Aquí sigue el desfile de artistas maravilloso y yo digo, cómo me gusta, cómo me gusta, cómo me gusta. Mi chica. Marta Soto, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué pasa? ¿Por qué digo yo tantas veces cómo me gusta? Pues cómo me gusta Tenerife, la vida en general, cómo me gusta haber sacado un nuevo single. Estarán pensando que nos hemos vuelto locos, pero no, ¿no? Cómo me gusta volverme loca. Exactamente. Cómo me gusta la nueva canción de nuestra querida Marta Soto que hoy vienes a actuar en esta gala. ¿Eso te hace estar más tranquila o al revés? Evidentemente un poquito más nerviosa, ¿no? Siempre hay como más nervios, pero adrenalina de la bonita y feliz de estar aquí en los premios de AL, disfrutando de tantas amigas y amigos. Qué guay. Y de poder, pues, encontrarnos, que eso siempre se agradece mucho. ¿Sabes lo que quita los nervios mucho? ¿El qué? Pues jugar. Venga, vamos. Y para ti tengo un juego brutal que tenía muchas ganas de hacerte y que se llama Hago match y aparezco a tu lado. Ya te lo sabes, ¿no? Me lo he imaginado. Efectivamente, muy bien. Qué lista eres. Bueno, yo te voy a leer descripciones como si fueran de Tinder. No sé si has utilizado alguna vez alguna aplicación para llegar. En su día, muy lejano. Ah, bueno. Y bien, vale. Pues ya sabes, ¿no? Siendo muy chiquitilla, ¿no? Yo creo que todas y todas siendo muy chiquitillas. ¿Much chiquitilla antes de ayer? Eso sí. Tinder tienes que deslizar y elegir unas de las opciones, ¿vale? Yo te voy a leer dos descripciones y a ver con cuál te quedarías. Ay, madre mía, qué compromiso me vas a meter. Son referentes a artistas. A lo mejor adivinas de quién se trata. Vale, vale. Pelo negro de ojos azules. No son lentillas. Antes muy casero, ahora va a fuego como su... Bien. Tiene experiencia en grandes fiestones. Nivel participó en Eurovisión. Supera eso, guapa. Pero su verdadera pasión, las fiestas de disfraces. Esa es la descripción, uno. Vale. La dos. No tiene muy buena puntería jugando al baloncesto, pero practica lo que le echen. Es un sí a todo. Y se dice, se comenta que casi todos sus colegas tienen barco. Y él a lo mejor también, cuidado. Viaja de Miami, Colombia y Los Ángeles a España con la misma facilidad que tú y yo nos cogemos la línea 5 del metro. Para una cita especial le encantarás con tacones rojos. Pero tengo que elegir entre la unidad. Tienes que elegir. ¿Con quién te quedarías? Pues fíjate, voy a elegir a uno. Anda. Porque le quiero muchísimo y porque ya he tenido muchas citas con él. Ah, pero es que sabes de quién se trata. Claro, tiene que ser mi Blas, ¿no? Muy bien. Tiene que ser Blas Cantó, ¿no? Qué guay, claro. Has elegido a Blas Cantó, has hecho match con Blas Cantó. Sí. ¿Y qué citas has tenido con él? Bueno, siempre quedamos y nos tomamos unos vinitos, nos ponemos la música nueva que vamos a sacar. Qué bonito. Sí, claro. Marta, te voy a decir una cosa. Es precioso que hayas elegido a Blas. Todos le queremos. Yo también elegiría, pero ¿has rechazado a Sebastián Yatra? No lo he rechazado. Me has puesto en una situación, también lo elijo a él. Oye, eso no se puede. Cuando le das al no en Tinder ya no puedes volver atrás. A no ser de qué pague. Eso es verdad. Ay, de verdad. Oye, que gracias por estar aquí. Luego disfrutamos de tu actuación, ¿vale? Muchas gracias. Y hago match contigo siempre. Gracias, mi niña. Me quedo con un mi match de Marta, compañero. Todo el rojo, todo el rojo. Un besito. Un besito, claro, de vuestra parte. Qué buena pareja. Y nosotras también tenemos aquí a una pareja, un referente. Qué ilusión tener. Lola, Lolita, Sofía Surfers, bienvenida. Bienvenidas a Tenerife. Gracias. ¿Qué tal nos ha recibido la isla? Bueno, con un tiempazo increíble. ¿Qué te parece? Oye, ¿cuántos TikToks habéis hecho ya? Contadme, confesadlo. No nos ha dado tiempo. No, ahora volver a lo telegramado. No me lo creo. ¿En serio? Sí. Me salió corriendo. De verdad, yo soy súper seguidor, te lo juro. Es como si tuviera 15 años. Muchas gracias. Con esto quiero decir, que puedes tener 45 que voy a hacer yo y ser un TikToker. Totalmente. ¿A que sí? Totalmente. ¿Cómo lo hacéis para gestionar eso? Para hacer esos vídeos tan chulos, para estar siempre tan divertidas, tan alegres. Tratar tan bien a vuestros seguidores. De verdad, yo os admiro. Muchas gracias. Nada, pues es que es eso, mucha constancia. Todos los días, obviamente cuando estamos llorando y tristes, pues, o estamos enfermos en la cama o subimos un story, pero no estamos ahí bailando o haciendo TikToks y tal. Pero es mucha constancia, año tras año. Llevamos ya seis y, bueno, pues espero que sean muchos más. Y como nos gusta hacerlo, pues... Se disfruta. Sí. Bueno, yo también sé que tú has disfrutado en la última semana, bueno, el día antes del 4 de marzo, el gran enlace de la temporada, que con eso, con todos los invitados me hacía yo un día al Latino Express. Entonces, ¿qué tal en Miami, en la despedida de Lele Ports? Muy guay. Yo estaba flipando, me lo pasé súper bien. En realidad hay gente que, bueno, que realmente admiro también, que seguía desde hace mucho tiempo. Y conocerles en persona era como vivir una película, porque encima allí, igual, un buen tiempo increíble, unos planes increíbles. Y disfruté mucho, la verdad. Me lo pasé muy bien. ¿Estuviste en la despedida, que no en la boda? Sí, no. ¿Y cómo es eso? Porque a la boda no me invitó. ¡No, no lo puedo creer! Bueno, desde aquí, Lele Ports y Guayna, por el amor de Dios, claro, la invitación se hace extensible a todo el fiestón. Había overbooking, había muchísima gente, entonces yo ya no cabía. ¿Nos puedes contar cositas? No, no has subido ni historias. ¿En serio? A mí ni me ha contado una visión urbana. No puede ser eso. Imagínate la que liaron esa noche. ¿En serio? Bueno, estabas ahí de fiesta con Lola Indigo, que ella... Bueno, a ver, realmente lo publicamos todo en redes sociales, o sea, se vio el fiestón. Algo se hemos visto. Lo mejor... Todo, todo no, pero lo que se puede ver. Todo, todo no. Me encanta porque nos vamos acercando, rollo. Sí, me encanta. Cuéntame más. ¿Qué cosas, por favor? ¿Qué queremos saber? Oye, de todos los artistas que esta noche se encuentran aquí, que tenemos a grandes como Sebastián Yatra, que también estaba por allí. Sí, está Sebastián aquí. Sí, sí, no lo sabía. Que le vamos a dar un premio dial latino en breve. Ah, qué guay. ¿Con quién os quedáis esta noche? ¿A quién nos hace ilusión ver? A mí, Sebastián Yatra, por ejemplo. Por ejemplo, Ana Mena, Anía Corrella, Pablo Alborán, Dani Martín, que la amamos. ¿En serio? Dani es nuestro padre. Sois seguidoras. Lo amamos, lo amamos. ¿Y habrá a Mateo? También. Estuvimos hace unos días con él. Sí, ¿qué tal? Bien, estuvimos en Los Ídolos. En Los Ídolos, efectivamente. Y pues, muy bien. Él es increíble, muy majo. Deja, esto es una agenda social. Vamos, ríete tú, presidente del gobierno. Madre mía. Atentas, porque Patricia está con él. Oye, muchísimas gracias, de verdad. No, a nosotros. Gracias, bienvenidas. Muy fans de vosotras. Muchas gracias. Un besito. Chao. Patri, dale. Patri, venga, damos el video. ¿Cómo estás? ¿Vale? Os voy a dar envidia. Es que yo siempre quiero hacer... Quiero decirte que lo siento, que te echo de menos. Habrá al Mateo. ¿Qué ha pasado? De nadie, me arrepiento. Te quiero todavía. No piense que ya te di por perdida. Yeah, yeah. Vamos, Habrá al Mateo. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Súper, súper. Ya te veo que vienes con ganas de fiesta aquí a los precios de ya. He dosificado para este día. Me gusta. He dosificado, vengo con muchas ganas. Vengo cantando, que es lo que más me gusta en el mundo. Me van a dar un premio. Estoy entre colegas. Con Ana Mena también. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Pues absolutamente nada. Puedes pedir jugar aquí, pero antes de enfrentarte a nuestros retos, que sé que cada día te gustan más. Me encanta todo. Dime una cosa. En tus conciertos flipé, en el último que te vi, con ese imitador también de Michael Jackson. Increíble. Bueno, hay mucha gente que dice que tú te podrías haber reencarnado, podrías ser la reencarnación. Pero ¿en quién te gustaría reencarnarte que no fuera Michael Jackson? En Bruno Mars, que vendría siendo como el sucesor. Para mí es como el siguiente Michael. Entonces, si tuviera que reencargarme en alguien, Bruno Mars sería lo suyo. Pues hasta luego, Bruno. Tenemos a hablar, Mateo. Oye, que te voy a presentar un jugo que me chifla, que es lo que está desfilando hoy por aquí. Ya sabes que Cadena Dial es la radio que nos une y tenemos el globo que nos une. ¿Cuál es tu color favorito? Elige. ¿Cuál es mi color favorito? El rosita, el rosita. Ah, el rosa. Te queda guay además con este look. Claro, por eso lo he cogido. Venga, dale. Digo el rosa. ¿Qué tal de pulmones, hijo? ¿Y qué tengo que hacer? Pues chup, uy, chup. Bueno, sí, hincharlo. Pero ya está, solo hincharlo. Bueno, a lo mejor hay algo de sorpresa en el globo que nos une. Sí. ¡Guau! De momento ganas a mejores pulmones, ¿eh? De los artistas de premios dial. Ya está, ya está, que se va a explotar. Me está dando muchísimo miedo. Vale, vale, vale. ¿Qué pone, Abraham? ¿Cómo que te pone? Aquí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Fuer? ¡Qué fuertes! ¡Qué fuertes! Te ha tocado jugar al qué fuertes. ¡Qué fuertes! Venga, coge el micro, porfa, y responde. ¿Y esto qué hago? ¿Ya lo puedo dejar por ahí? ¿Casi se me... ¿Lo dejo ahí? Esto tenía que pasar, ¿verdad? Venga. Era necesario. Cuéntame, por favor, elige una canción para dedicarle a tu ex. ¿Una canción para dedicarla a mí es? A lo mejor tienes alguna, ¿eh? Tengo. ¿Cuál? La idea. ¡Ah! La idea. Claro. Se la dediqué a una chica que se llama Laya. Yo siempre la llamaba Lai y por eso digo... Porque Lai... De... Las pollitas, las tonterías de los chavales de hoy en día de 24 años. Pues un saludo, Laya. Oye, 24, no, que tienes más, ¿no? 24, 24. ¿Ahora tienes 24? 24, tengo. Oye, pues antes Blas, Edurne y yo hemos dicho que tenías 26. No, qué malo. Oye, pues nada, 24. Ya me queda un rato. Hemos perdido. Oye, vamos a ver, ¿cuál es tu peor hábito? Yo diría que crujirme los dedos. ¡Ay, mira! Ah, claro, claro. Ya, no se debe hacer más. El cuello, el cuello. De viejos vamos a tener unos dedos. ¡No! De loco. Los codos, mira los codos, mira. ¡Ah! ¡Cabra! Ah, este vídeo va a dar mucha grima, ¿eh? Cuando lo vea la gente. O puede ser un vídeo de ASMR, ¿no? De repente que a la gente le gusta. A ver, ¿cómo es? ¿El qué? El ASMR este. Nada. Fatal. Vale, y dime por última vez. Es que de verdad. Levanta la risa tonta. No puedo. Ser público en la ruleta de la suerte o participante en la isla de las tentaciones. ¿Qué prefieres? ¿Cómo? ¿Cómo es la primera? Ser público de la ruleta de la suerte o participante en la isla de las tentaciones. Sí, público de la ruleta de la suerte. ¡A por el bote! ¡Oh, eh! Compañeros, a por el bote. Me quedo con el crujido de Abraham Mateo. Me he criado un cero para ustedes y lo dedico. Que te como, qué gracia. Oye, qué complicidad se ve ahí, ¿eh? Con Patrick y con Abraham Mateo. Bueno, ay, Dios mío, hoy que va a recibir su primer premio dial. ¿Estás cansada ya? No, es que estaba ya aquí tan a gustito viendo la conexión con nuestros compañeros. Y además, me encanta decir esta frase, aunque no sea literal, pero se cierran las líneas. Aquí ya se ha acabado lo que se daba. ¿Por qué? Ya no podéis votar más. No, 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 no. Llega el momento de conocer quién ha ganado el primer premio dial que no se entrega a un cantante, sino a uno de vosotros. Cristina lo sabe todo. Yo creo que ahora mismo están todos así, todos. ¿Quién será? Seré yo, seré yo, seré yo, seré yo, seré yo, seré yo. Es la primera vez en la historia que alguien se va a llevar su premio dial. Y además, firmado por su artista favorito y redoble de tambores, es para Rachel. Vamos a pinchar la tablet para que lo podáis ver, ¿vale? A ver, a ver, a ver. Lo vais a poder escuchar, pero primero lo voy a leer, ¿vale? Premios dial. Pregunta para Pablo Alborán. ¿Qué número hoy día de semana es? Responde Pablo, responde. A ver con qué nos sorprende. Y nos saca una sonrisilla como la de este día. Hasta mañana no sale. El disco sale el 1 por la noche. Se lió un poquito de cuándo salía el disco. Tenía tantas ganas, pues que él empezó a improvisar un poquito. Me encanta. Claro que sí. Bueno, pues Rachel, enhorabuena. Firmado por Pablo Alborán. Sí, sí, claro. Bueno, firmado por Pablo Alborán, no lo sabemos. A lo mejor ha hecho la broma con Pablo Alborán y es para otro. ¿Quién sabe? Tienes toda la razón del mundo. Claro que sí, Rachel. Ve haciendo un huequecito en tu casa que el primer premio dial va para ti. Sí, enhorabuena y gracias a ti, Rachel, y a todos los que estáis con el hashtag Premios Dial, disfrutando de esta alfombra verde como lo estamos haciendo nosotros, recibiendo a los protagonistas de la vigésimo séptima temporada de los Premios Dial en una noche que es que es realmente emocionante. Yo creo que lo mejor para respirar después de este premio dial es que veamos los mejores momentos de los Premios Dial de toda su historia. ¡Hola! Ahí está. Os lo dedico a vosotros. Y esto va por ustedes. Un año más lleno de magia. Gracias, Cadena Dial, porque me la ha entregado, hijo. Siempre que vengo aquí me acuerdo de la primera vez que yo me escuché en la radio, que mientras que tocaba en los barecillos con mi guitarra y lo que supuso para mí. La música tiene que ser empática, nos tiene que llenar de vuelos, nos tiene que llenar de emoción, de reflexión y de horizonte. Prometo seguir honrando ese cariño con las mejores canciones que pueda escribir en mi vida. Y aunque sea lejos de aquí, aunque sea lejos de aquí, aprendí que hay que vivir, aunque sea lejos de aquí. Decir que he podido vivir en la misma época que Pablo Alborán, que Ana Guerra, que Aitana, que Rosalén. Esto es lo mejor de la música, el compañerismo. El compañerismo, no solamente entre los artistas, sino también el compadreo que nos marcamos aquí en la alfombra verde con todos los invitados. Y con Cristina Dalmao, que tiene cosas que contarnos. Pues sí, estoy viendo por aquí un poquito todo aquello que han ido colgando nuestros artistas favoritos. Funambulista, mira, se lo veis en la pantalla. Llegando a Tenerife a los premios Cadena Dial. Estaba súper emocionado. Aquí nuestro Pablo Alborán, que nos haremos que la afirmar. Hola, ¿qué tal estás? Soy Merche. Hola, ¿qué tal? Me encanta. Aquí está Abraham Mateo, que estaba yo cotilleando su Instagram. Ahora que dices, hola, ¿qué tal? Soy Merche. Hola, ¿qué tal? Tenerife. Sí, ahí está Luz. Espectacular. Espectacular, además va guapísima siempre Luz Casal. Andrés Suárez, me encanta lo que ha escrito. Es indescriptible la sensación de estar aquí. Me siento un absoluto privilegiado para nosotros también. Es que si el recinto ferial impone con gente, es que te da vértigo verlo. Sí, 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 de verdad, cuando se higiene de toda la buena energía de la gente de Canarias, de Tenerife y de muchísimas partes de la península, que en el momento en que enero salen las entradas a la venta, adquieren las suyas, bueno, yo sin ir más lejos, esta mañana a las 7 de la mañana, una pareja de Cuenca conmigo en mi fila. Y además han dicho, tú eres MJ, ¿verdad? Es MJ, lo ha contado a mí. En caso, os tengo que interrumpir. Interrúmpenos. Patricia me acaba de decir que tiene a alguien muy importante. En serio. Patrick, cariño, danos mucha envidia. Bueno, y de hecho yo ya, la verdad es que yo no sé predecir el futuro, pero me da que va a ser uno de los momentazos más bonitos, divertidos y emotivos de la noche. Queridos compañeros, estoy nada más y nada menos que con Dani Martín. ¿Qué tal? Tan bonito como estás. Gracias por venir. Gracias a vosotros. Gracias por decir venga. Yo no hubiera imaginado que 23 años después la vida siguiera dándome estos regalos y por eso estoy aquí. Hombre, un premio súper merecido. ¿Cómo te sientes cuando te dicen, oye, un premio? Te ríes porque sabes lo que te voy a preguntar, ¿no? Claro, porque empezamos a la vez. Un premio de viejo. No, jolín. Un premio a la vejez. Un premio a la trayectoria, tío. Es como, ah, pues oye, escucha, pues no lo he hecho tan mal. Bueno, yo creo que sí que he hecho deberes. Hombre. Hemos tenido tesón, hemos luchado igual que tú y aquí seguimos. Creo que a veces el seguir significa muchas cosas, más que las modas, los éxitos. Y mi amigo Iñaki, tu amigo Iñaki, también, dice que es mucho más difícil tener éxito cuando no se está de moda. Ya ves. Tienes que tener éxito cuando estás de moda. Totalmente. Y me siento en un momento en el que, bueno, salimos al escenario y siento el éxito sin estar de moda. Qué bonito es eso, Dios mío. Tu público, sabes, además que te va a esperar el tiempo que haga falta. Yo sé que tú en tu cabeza sigues confoniendo, no paras. No te quiero ni preguntar cuántas canciones debes tener ya. Unas cuantas. Anda, amigo. Unas cuantas que igual hasta escuchamos este año, ¿no? No, este año no. El que viene, sí, eso. Bueno. O el siguiente. Vale, y ya está. Hoy vamos a disfrutar. Te vas a emocionar mucho, ¿eh? Y luego, ya te lo digo, sí, nos lo contarás después. Va a ser muy fuerte lo de tu premio. Pero vamos a jugar, porque ¿qué sería de estar tú y yo juntos sin echar un juego? Vale, mira, te voy a ofrecer el globo que nos une. Dime que no te gusta, por favor, el nombre de este juego. El globo que nos une. Me encanta, me encanta. Vale, elige un color. El rosa. ¿El rosa? Claro. ¿Cómo vas de pulmones, cariño? Muy bien. Venga, pues dale. Lo echamos. Dani Martín, hincha el globo que nos une. Vale, ya está. ¿Qué pone? Pone chupatest. Chupatest. Chupatest me va. Te va, el chupatest. Te gusta, ¿eh? Claro. Pero imagino en una de tus canciones. Chupatest. 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 Por favor, has hecho un jingle. Mira, son preguntas así facilitas y comprometiditas, ¿vale? Por ejemplo, lo que más envidia te da de Ana Mena. Coge tú el micro, anda, que es que llevo muchas cosas. Lo que más envidia me da de Ana Mena. Sí, por ejemplo. Su juventud. Ay, ¿cómo te entiendo? Y su tesón. También. Y a mí sus ojos. Vale, ¿a quién llevarías a Eurovisión, de todos los que están allá, aquí? Yo a nadie, me parece una putada eso. Es que te amo, Dani Martín. Vale, pecado que cometerías con Vanessa Martín. Con Vanessa, emborracharme esta noche. Eso va a pasar, ¿no? Tiento la pinta. Hombre, es una de las mayores pecadoras, además. Claro que sí. ¿Sabes cómo me llama Vanessa? ¿Cómo? El empollón. ¿Por qué? Y yo a ella la delegada. Explica eso, por favor. No, no, no sé, me llama el empollón. ¿El empollón? ¿El empollón de clase y yo a la delegada? Pero es de cariño. Hombre, ya me encanta, me encanta el concepto. Último artista al que le has enviado un WhatsApp. Último artista, Coquemaya. ¿Ah, sí? Esta tarde. Ah, ¿y qué le has dicho? Tío, vente. Estás en México, qué suerte. Oh, qué guay. Qué bueno, me encanta. Vale, ¿con qué artista te has sido más veces de fiesta? Con Leiva. Me lo creo. ¿En quién confiarías para que cuidase de tu mascota? En Isabel, la señora que trabaja en mi casa. ¿Cómo? Isabel, la señora que trabaja en mi casa. No, hombre, pero digo de artistas. En ninguno. No. Bueno, sí, en Pablo Alborán. Me encanta, me encanta. Porque a su perro le cuida a muerte. Hombre, pues mira, con eso lo tenemos. Dani Martín, te amamos. Gracias por venir hoy. Chupatés. Nos hace mucha ilusión. Chupatés. Con Dani Martín, premio a la trayectoria. Queremos, de verdad. Muchas gracias de verdad a, una vez más, a toda España por recibirme cada vez. Y han pasado 28 años desde el primer día que estuve aquí en este país maravilloso que quiero como, con todo mi corazón. Y gracias, Dial, que siempre me da la oportunidad de llegar a las casas, a los oídos de las personas que quieren escuchar mi voz. Yo he nacido, creo, porque alguien ha querido que yo fuese la voz de alguien. Así que, por supuesto, no puedo gustar a todos, pero a quien me ha elegido y quiere que cante su vida, aquí estoy para todos vosotros. Y continuaré a hacerlo hasta que pueda. Gracias, Dial. Mira, 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 mira cómo estoy, cómo me va el corazón. ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Qué momentos más emocionantes estamos viviendo esta noche! Y sobre todo, ahora que tenemos a un artista al que queremos tantísimo, como es... Pablo Alborán. ¿Cómo estáis? Bienvenido a Tenerife. ¡Muy bien! Muchas gracias. ¡Qué bien verte aquí hoy! ¡Buah, yo estoy feliz de poder estar aquí, de poder veros, de poder encontrarme con los compañeros y de poder cantar, aunque vengo un poco resfriado, pero con muchas ganas. Vienes muy guapo, de todos modos, muy elegante. Vengo muy corporativo. Muy corporativo, sí, sí que es verdad. Cuidado que esto se desponta. Ya, ya me he dado cuenta. Si lo quieres llevar, luego te lo damos, ¿eh? Me he tocado demostrarlo, pero luego lo llevo partido. Bueno, no has necesitado una cuarta hoja para que te dé suerte, porque el talento desborda en ti. Muchas gracias. Y luego ya viene todo rodadito. Muchas gracias. Bueno, hay mucho trabajo, hay mucha ilusión por lo que hacemos y con el equipo que tengo, el publicazo que tengo y todo el cariño que me envuelve, pues está yendo todo muy bien. Oye, Pablo, si algo nos gusta de ti es que nos cantes canciones en tus discos, pero algo que nos vuelve locos es que nos cantes en directo y estás ya contando las horas y los minutos. Estoy a puntito, estoy a puntito. ¿Tienes todo listo? Sí, está todo preparado. Está toda la candela ardiendo casi. Muchas ganas ya de subirme, de que la gente se lo pase bien, de divertirme y de alguna sorpresa que tenemos también. Oye, ¿cuántos años han pasado desde solamente tú? Que el otro día estábamos... Doce años. 2011, en 2011 fue. 2011, 2010, sí, 12 años, 12, 13 años. ¿Cómo ha cambiado el Pablo Alborán de entonces a el Pablo Alborán de ahora? Físicamente nada. Nada. No, a ver, mogollón. No, 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 Pablo, bueno, estás cachas. No, he cambiado mucho, he cambiado mucho, mogollón, mogollón. Y antes no me podía ponerme, me daba cosa ponerme un traje así ancho. Ya me los pongo todos. Te recuerdo en el Adam Martín. Es súper ancho últimamente. Te recuerdo en el Adam Martín saliendo de una caja regalo, súper elegante. Yo también me acuerdo. Yo también me acuerdo. Lo que desnudaste aquel día, madre de Dios. Es que esta gente, que me quiere tanto, me puso en una caja, ¿sabes? Como una sorpresa. Era un regalo. Era un regalo, era un regalo. No, es verdad. Y lo fuiste. Y bendito regalo para mí lo que me hicisteis porque desde entonces me ha sonrido la suerte y me lo he pasado en grande con vosotros. Bueno, Pablo, un nuevo premio. Bueno, que no he cambiado nada al final, eso es lo que quería contestar. Nada, mucho trabajo es lo que ha habido en estos doce años, pero la emoción sigue intacta. Oye, te hemos visto últimamente disfrutando de la buena gastronomía. Sí, cocino muy bien. Cocinas muy bien. Bueno, sí, ya te he visto algunas veces en Instagram. ¿Qué es lo que mejor se te da? Las comidas así exóticas un poquito. Como el cuscús, se me da muy bien, de pronto… ¿Qué nos cocinarías? ¿A nosotros? ¿Qué os gusta? ¿Japonés? ¿Japonés no sé todavía? Dame una semana. ¿Qué te iba a decir? Una paella, pero… Yo hago buen arroz. ¿Haces buenos arroces? Vale. Hago buen arroz. Os voy a tomar un arroz. Muy bien. Eso está fenomenal. Y si no, un arroz, un cuscús marroquí. ¿Vale? A tope. A mí me gusta. Oye, Pablo, tenemos aquí a nuestra compañera, ven aquí a mi verita, Cristina Dalmao, que está muy pendiente de todo lo que está ocurriendo en las redes sociales. ¿Qué está pasando? Por supuesto. Con el hashtag Premios Dial, ¿qué le queréis preguntar a Pablo Alborán? Por ejemplo, ¿en qué lado de la cama duermes? ¿Duermes siempre en el mismo lado? Sí. ¿En cuál? En el izquierdo. Vale, pues ya sabéis, a la derecha, ¿vale? Si queréis compartir. Siguiente pregunta. Si no, bronca, bronca. Si no hay bronca. No, 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 esto no puede ser. A ver, ¿qué técnica utiliza Pablo Alborán cuando tiene un día malo, no quiere hacerse una fotografía, pero le se ve muy mal no hacerse la foto? ¿Qué técnica usas para que esa persona no se enfade? ¿Cómo que qué bueno? ¿No? ¿Cómo que qué bueno? Porque queremos saber los trucos. Yo me hago la foto siempre para hacerla tú, ¿no? La técnica. No, a ver, muy mal tengo que estar para no hacerme echarme la foto, pero si estoy muy mal, lo digo tal cual, mira, tengo un problemón y no te puedo atender y ya está, soy humano también. Bueno, pues sí, no sabemos si eres humano, todavía no te hemos tocado, porque te vemos ahí. ¡Yo sí! Ya te puedes tocar, vaya, por Dios. Hola, hasta luego. Bueno, por nada, y no sé qué. No, no, además, ¿sabes qué, Pablo? Quiero contarte, bueno, cuéntaselo tú. ¿Qué quieres contar? Nuestro premio dial. Ah, nuestro premio dial. Es verdad que todavía no sabemos, si Alberto lo sabe, por favor que me lo chipe por pinganillo, porque estaría muy bien que lo pudiera firmar en directo, es que como sabes, en el día de hoy son mis primeros premios, la primera vez que yo vengo a Tenerife a verlo. Entonces hemos pensado, para todos aquellos que están en casa viendo la gala, les vamos a regalar algo. Por primera vez en la historia, regalamos un premio dial. Ah, muy bien, Picasso. La persona que ha ganado, a ver, ha utilizado un poco un meme, un vídeo tuyo de cuando tú te equivocaste, ¿te acuerdas del lanzamiento del disco que no tenías muy claro el día en el día? Sí, perfecto, pues así es como ha ganado. Le tenemos que preguntar quién quiere, porque solo podía escoger uno de los artistas de la gala para que le firmara el premio. Así que si en algún momento... El elegido... ¿Ahora? ¿Me confirmáis? El elegido eres tú, Pablo. ¿Soy el elegido? Sí, eres tú, por favor. Vente por aquí, por favor. Rache. Rache, ¿qué es la que ha ganado? A ver, a ver, a ver. Mirando a cámara, que se te vea bien, que Pablo Alborán, que lo tocamos yo de verdad. Que te vaya lujazo, Rache, que te vas a llevar a tu casa. Oye, qué bueno, el premio detrás, tiene un espacio para firmar. Oye, espera, que esto hay que buscarlo. Que esto es muy complicado. Tú, ¿qué es pensando? Yo lo pondría R-A o R-I. A ver, mira, hombre, lo quiero como es. Que es esta mujer maravillosa, que la vas a ver ahora aquí. Mira, está aquí. Si me queréis pinchar la pantalla, podéis hacerlo. Mira, está aquí, Rachel. Ya la tengo. La pilla el bolo, Pablo. Que la pillas el bolo. Vamos a escucharte. Escuchate. El disco sale el 1 por la noche. Es que eres humano, cariño. Claro. Esto nos pasa a todos. Tiene buenos números y las fechas fatal. Qué bueno. Buenísimo. Regalazo. Volvamos todos a nuestras posiciones. Intercambio de micro, de rotulador. Gracias, Pablo, por estar aquí. Gracias a vosotros. Enhorabuena por tu nuevo premio cadenadial. Es un gusto tenerte con nosotros. Igualmente. Gracias por venir de nuevo. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Adiós. Bueno, eh... De emociones va la noche y de compañías tan maravillosas como la de Pablo Alborán o todos los artistas que han desfilado por la alfombra verde y muchos de ellos que vais a ver esta noche por sorpresa. Y vamos fuera con Patricia. Vale, vale. Es que me estaba riendo, claro, vaya momentazo acabáis de vivir y de verdad que maravilla tener ese premio firmado por Pablo Alborán. Pero, Carlos Baute, macho, ¿qué pasa? Repite lo que estabas haciendo. No, 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 es para la web, ¿para qué es esto? ¿Para qué es esto? Yo sé que para Cadena Dial, pero ¿para qué? Me ha recordado mucho a esto de toda la vida de, oye, ¿pero esto dónde sale? ¿Esto cuándo sale? Uy, me ha salido un acento baño. Mamá, pues mira, que lo ponga ya porque esto está siendo el programa de alfombra en el canal de YouTube de Cadena Dial, en cadenadial.com y en app. Claro, perfecto. Oye, Baute, que bienvenido a tu segunda casa, Tenerife, maravilla. Muchas gracias. ¿Podemos robar? Mira, que la cámara, por favor, enfoque. ¿Cómo han dejado todos los artistas aquí esto? Sí, sí. Pelao, no queda ni un vino. Y bueno, más que todo fueron los presentadores de radio. Ahí va, qué morro tienes. Oye, quiero jugar contigo, no te vas a librar de un jueguecito así muy rápido porque están a punto de empezar los premios diales, nada. Y contigo quiero jugar a uno que es mi favorito, es hago match y aparezco a tu lado. Sé que estás muy feliz con tu mujer, con tu familia. ¿Pero alguna vez has usado una aplicación para ligar? ¿La has utilizado alguna vez? No, que me he perdido eso. Si tú sabes lo que yo he trabajado para conquistar a una mujer y de repente los niños así, papá, papá, estoy aquí, vente para acá. ¿Qué es eso? Sí, no, sí, no. O sea, nosotros vamos a cenar, vamos a tal. No, hombre, claro, que tengo amigos que ya tienen una edad y ya están divorciados. Separados, separados, qué sé yo. No puede ser. Pues suma a una amiga más, yo también. Ah, sí. Claro. Mira, te voy a leer. Pues que te diviertas. Gracias. Dos descripciones, ¿vale? Igual que en Tinder que te sale una descripción y tú eliges la que más te gusta para hacer match o no. A ver con cuál te quedarías. Y son descripciones que se refieren a artistas que están aquí. La primera. Desde hace un tiempo es una pecadora confesa. Con ella la cita perfecta es en una casa con vino, guitarra, palmas y amigos. Si coges confianza empezará con las imitaciones. Vanessa Martín. Qué fuerte. Te voy a leer la otra y a ver a quién eliges. Podría haber sido Michael Jackson, pero nació unos cuantos añitos después. Le encanta vestir de traje y siempre lleva gafas de sol. Qué fuerte. Vale, te iba a decir, es colega de Jennifer López, Luis Fosney, ta, 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 tú también. A ver con quién haces match y tú y yo. Este, ¿cómo? Tienes que elegir la aplicación, solamente te da opción de elegir a uno, al otro lo tienes que descartar. Claro, pero ¿qué quieres que digas? Hombre, pues que a cuál eliges. Ah, ¿de los dos? Claro, para hacer una cita de match. No, con Vanessa. ¿Ah, sí? Sí, con Vanessa. Dice, vale, ya está, está claro. O sea, si me quedo con Abraham Mateo, que quiero quedar, es para hacer una canción. Hombre. Claro, es muy buen productor y gran cantautor. Es brutal, mira, estoy en esta planta que me está dando la tarde, vete un poco para aquí, anda. Mira, para Abraham, para eso y para Vanessa. Vale, oye, y entonces, pero no la tenéis hecha todavía, ¿no? Con Abraham. No, pero ya he hablado con él, sí, sí, sí. Ya hemos quedado con el contacto, vamos a hacerlo, sí, sí. Te digo una cosa, y con esto casi cerramos aquí la alfombra. De los premios Dial, o sale una pareja o sale una colaboración. Así es. ¿A que sí va usted? Así es. Gracias, amigo. Eso lo logra, sobro. Cadena Dial. La radio que nos une. Ha habido años que han salido las dos cosas, la pareja y la colaboración. ¿Por qué no tiene que ser este año el de las sorpresas y el de seguir sumando tradiciones a parejas? Este año lo de los globos viene muy bien también. Hombre, claro que sí. Aunque todos los años ha habido globos, este año los hemos utilizado para otra cosa. Bueno, chicas, está siendo una noche increíble y lo que nos queda todavía porque las luces del escenario de los premios Cadena Dial está a punto de iluminarse y de llenarse para recibir a todos los protagonistas de los premios Dial. Chicas, yo no sé si podemos hacer balance de una tarde-noche emocionante como la de hoy. La verdad que nos lo hemos pasado súper bien. A mí me gustaría, por mi parte, dar las gracias a estos compañeros maravillosos, a MJ, a Álvaro, a Patricia, porque de verdad que he estado muy nerviosa al principio y estar con ellos en el primer minuto, aunque, bueno, con Joao me habéis hecho un poquito de... Me habéis hecho una jugareta. Pero tengo que decir que me lo he pasado súper bien, así que de corazón, compañeros, gracias. Sois maravillosos, de verdad, como todos los espectadores y espectadoras que han estado siguiendo la gala, nos hemos divertido muchísimo también aquí en el exterior y de verdad que el premio Dial sois vosotros. Compañeros, gracias, ha sido un placer. Yo voy a tirar ya los globos, las tarjetas y todos nos vemos a la gala. Gracias, Patricia. Gracias, Pati. Gracias, Cristina. Gracias. MJ, muchísimas gracias, cariño, también a ti. Gracias a ti, Alvarito, por la compañía siempre aquí a mi vera para presentaros a los protagonistas de los premios Dial, los que van a brillar esta noche. Es la vigésima o séptima edición de los premios Dial. Este trabajo, desde luego, no lo hacemos en solitario, no somos nosotros solo cuatro, sino que hay un gran equipo detrás de las cámaras en sonido, en realización, en producción, gente que se ha desvivido durante muchísimo tiempo por traeros este show hasta vuestras casas, a la gente de redes sociales, a nuestros compañeros que están también muy pendientes de todo lo que está ocurriendo. Solo nos resta desearos que tengáis unos maravillosos premios Dial y que los viváis con la misma ilusión que los hemos preparado nosotros para ofreceroslos hoy. Y muchas gracias a Tenerife por recibirnos siempre con este calor. Por cierto, os vamos a dejar con esa alfombra verde y con esos artistas que han ido pasando por ella. ¡Os queremos, Tenerife! Gracias. ¡Besitos! ¡Gracias, Tenerife! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.